Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, buenas noches, que tal todos, como estamos, espero que todo bien. Veo que hay muchísima gente por aquí, buenas noches, voy a intentar sobre todo desde el principio porque he visto un montón de mensajitos por aquí, Neo, buenas noches, el primero en escribir hoy en el chat, en directo, ha dicho bien y bien mis pequeños virus, bienvenidos a CoronaBlogTK, muy buena esa, buenas noches Baiguti, Edosi, buenas noches, LeFuan, también está por aquí, Roten, quedaría saludado, Mutubu, Ferraris, buenas noches también, Javier Igg, ¿quién más tenemos por aquí? ¿Quién hay saludado todavía? He cambiado el logo, por cierto, a Neo no le gustaba que estuviesen los colores desordenados, era uno de los dibujos que había recibido, Nanito Picorini, buenas noches también, Arkane, Sursovic, buenas noches, Kirstania, Busido, buenas noches a todos, Leiter, aquí hay un poquito ya de terror en Madrid, aquí lo estamos empezando a pasar mal, José Coverum, he ido a comprar papel higiénico y no había papel higiénico en ningún lado, no sé con qué me voy a limpiar el culo. Tenemos por aquí, ¿quién más? Buenas noches, Busido, le he saludado, sí, no, ¿verdad? Tinchus, buenas noches, sí, Surcovich, Sursovic, hay gente que está teniendo problemas con la actualización, que no les funciona el Magic Arena. Arkane, le he saludado, buenas noches, si no, que como voy leyendo los mensajes a la vez que intento responder a todos, Lord King, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, Chejovic, buenas noches también, Oeke, buenas noches, Baja, bienvenido, Duoshino también, Oeke2, también buenas noches, Henrys, buenas noches, Diego Bravis, ¿qué tal? Diego Tosoni, Chifox, madre mía, esto es un no parar, JPVA, buenas noches también, David Prieto, buenas noches, y Karoman, también bienvenido, madre mía, ya eso ha lanzado, ya estamos a la altura. Hola, los de Vallecas son capaces de sobrevivir a un apocalipsis, efectivamente, blanco, azul, negro, rojo y verde son los colores correctos, efectivamente, y están desordenados. He cambiado la imagen y he puesto la mía con Doraemon, otro de los dibujos que he recibido. Sí, es la excusa perfecta para jugar a Magic Arena todo el día sin parar, es que no podemos salir de casa, de hecho he ido a hacer un poquito la compra esta tarde, porque no teníamos nada en casa, sinceramente, y no hemos podido comprar papel higiénico, literalmente, ni pasta, tampoco había pasta, he ido al campo, que es un sitio que es muy grande, que hay de todo, y estaba realmente todo bajo mínimos. No sé si se está oyendo bien todo, si se está viendo bien todo, supongo que vamos a jugar Historic, vamos a jugar Historic, así que lo primero que tenemos que hacer para jugar Historic es comprar las cartas de Historic. Vale, por cierto, vamos a hacer un pequeño visionado de qué implica este nuevo set Historic, Anthologies 2, qué cartas trae, porque cuando salió, cuando lo anunciaron hace unas semanas, buenas noches, Sarangelus, ¿qué tal? Bienvenido. Y yo soy el ElkPi, buenas noches también, quiero saludar desde México, bienvenido, Chabanov también, buenas noches, Leandro Lim, buenas noches también, como decía, cuando salió nos pareció que era muy bueno y tal, pero ahora lo he estado pensando y digo, vale, 5 de las cartas, 5 de las comunes, son las tierras cicladoras, las tierras que las ciclas por un maná del color del que generan esas tierras y que entran en juego giradas, pero ¿y qué? Si no hay sinergia con cartas de ciclo, ¿de qué te sirve que tengas cartas cicladoras? Entonces esto me he dado cuenta de que son 5 comunes que realmente de momento no van a tener uso mientras que nos saquen una carta que tenga sinergia con el ciclo, ¿no? Es cierto que cuando vas ciclando cartas de este estilo, van tierras al cementerio, pues por ejemplo, el Terrávoro crece, ¿vale? Pero el Terrávoro sin un mazo de combo que pueda tirarse el mazo entero al cementerio o cosas por el estilo, el Terrávoro en sí como que le falla algo, ¿no? Un poco parecido con Caballero el Relicario. Caballero el Relicario sí que tiene más sinergia directa con las tierras cicladoras, ¿de acuerdo? Porque las vas ciclando y vas haciendo que el Caballero el Relicario crezca, pero lo que faltan aquí son las Fetchlands. No tenemos Fetchlands, por tanto, el Caballero el Relicario en general no va a ser demasiado grande por mucho Ghost Quarter que hayan sacado. ¿Dónde está el Quarter del Fantasmar? Que no lo veo ahora mismo. Como está en gris, aquí está. Por mucho Quarter del Fantasmar que hayan sacado, el Caballero el Relicario, pues como que está un poquito ahí a medias. No sé qué opináis de eso que estoy comentando, ¿no? Pues sí, sí, later, efectivamente. Yo creo que cuando decidan sacar a Monquette, por ejemplo, las colecciones que ya están implementadas dentro de Magic Arena, que estaban hace un par de años, las teníamos en Magic Arena, las quitaron. Sacarán draft de Monquette y ese tipo de colecciones sacarán draft, supongo, sí. Sí, efectivamente, de Differ. ¿Qué tal? Buenas noches. Día histórico porque vamos a jugar histórico, ya que sacan la nueva colección de Día Histórico. Vale, como digo, las cartas son todas... Vale, por ejemplo, el Rager y Merru. Eh, ¿por qué está en inglés esta carta? No lo han traducido en español, el título de la carta, lo han dejado en inglés. Se han equivocado, que es un fallo. Bueno, el caso es que esta carta es muy buena para Merfolx. El problema es que el mazo de Merfolx no es suficientemente competitivo, ¿no? Pero bueno, un Merfol muy bueno, ya digo, se va a quedar ahí un poco a medias. Por ejemplo, el Explorador de Eos. A ver, el Ranger of Eos. Pues sí, otro cartonazo, pero lo mismo, se va a quedar un poquito ahí a medio camino. Ey, buenas noches, Juan Canillas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué es ciclo? Ciclo es la habilidad de ciclar que tienen algunas cartas. Que como está explicado ahí en pantalla, lo estáis viendo, me imagino, pagas un maná, bueno, pagas el maná que te diga la carta, y la descartas y robas una nueva carta. Por tanto, son muy útiles realmente las cartas de ciclo, porque son cartas que si te sobran, las puedes ciclar y robar otra distinta. De hecho, ayuda a que el formato funcione bien. Vale, ¿qué más? Por ejemplo, Talia. Talia Guardana de Thraven. Muy buena carta, pero le falta un resto de cartas que la acompañen por sí misma. No es suficientemente buena. Entonces, lo mismo, Larva Cerebral. Ya hay cartas parecidas a esta. Y bueno, al final acaban viendo un juego relativo en mazos muy concretos, ¿no? Otra carta buena, el Destruye Ruina, Astrasgo, ¿no? Otra buena carta, pero bueno, para un mazo tipo Big Red o algo por el estilo. O sea, es decir, que al final, bueno, carta muy buena, Pulso del Rebón, pero es mejor que un Trofeo de la Asesina. Según se mire, pues están los mismos colores. Entonces, claro, es lo que digo que, por ejemplo, Ángel de Platino, lo mismo, otra cartonazo, pero depende de otras cartas que la puedan proteger, que no hay, ¿no? Entonces, han sacado cartas que por sí mismas tienen mucho potencial, pero en este formato histórico, en este Historic Antorix 2, sin Zaranjelus, sin el espacio, exclamación Prime, todo seguido, sin espacio, porque si no te sale. Claro, dice con la Magrin Mage, o sea, con el Mago Entrometido, lo mismo. Se podría hacer una azul blanca tipo Taxes. Podría molar, pero ¿creéis que funcionaría? ¿Qué counters hay buenos? Tenemos el Spell Pierce, ¿no? El Horadar el Hechizo, con Thalía, con Mago Entrometido y tal. ¿Sería bueno? ¿Creéis? No sé yo, ¿eh? Ey, buenas noches, Goblin, ¿qué tal? Bienvenido. Para el mazo de Goblin, sí, pero es que el mazo de Goblin es más bueno. Es lo que os digo, que todas las cartas como que han sido muy buenas en algún momento de la historia. Ojo, el Mago Entrometido es épica, es increíble. Thalía es buenísima, Ranger Ofeoso es buenísimo. Todas las cartas que han sacado son muy buenas, ¿vale? En su momento han triunfado todas ellas, pero como que en el actual Magic Arena, en Historic, como que no tienen un hueco concreto. Ey, Genaro Ponari, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, bueno, por cierto, noticia, que sepáis, debajo del vídeo, de hecho voy a ponerlo, debajo del vídeo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios, qué susto! Se ha caído una cosa. Debajo del vídeo, en la descripción, lo vais a ver ahora. A ver, ahí está, ahí lo tenéis. Debajo del vídeo tenéis ya las camisetas que podéis comprar, ¿vale? Debajo del vídeo, pincháis y tenéis las camisetas oficiales de los 10.000 suscriptores, ya las he sacado, ¿vale? En teoría el concurso acababa dentro de dos horas, la encuesta, pero me he adelantado unas horas porque así ya lo tenía preparado para esta noche y como hay 700 votos y no va a cambiar en las últimas dos horas, pues bueno, estos son los dos ganadores, ¿vale? Que lo sepáis que ya podéis comprar, pincháis aquí directamente, a ver, nos lleva a la camiseta que, por cierto, se puede cambiar de color, podéis elegir el color que os guste, que más os encaje. Esta es la camiseta ganadora, la de Toby Artist, muchísimas gracias. Y luego la otra camiseta, la de Dan Miatan, igual en diferentes colores, ¿vale? El que más os guste podéis elegir. A mí, sinceramente, me gusta más esta porque es más camiseta, ¿no? Es monocroma, monocroma, perdón, monocroma, es monocroma y creo que queda mejor, ¿no? ¡Ey, quinta falta, nuevo seguidor! Bienvenido, muchas gracias. Gracias, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que debajo del vídeo podéis ya pinchar y comprar las nuevas camisetas del canal, ¿vale? Celebración de los 10.000 suscriptores en YouTube. Vale, volvemos a Magica Arena. Y sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Obviamente, vamos a ir a la tienda. Buenas noches, Dan Miatan. Hombre, si tenemos aquí a Dan Miatan. ¿Qué tal? Buenas noches, me alegra verte por aquí. Sí, también me he adelantado a los 10.000, pero... Vale, esto es otra cosa. Creo que son 9.300 ahora mismo. Pero me he adelantado porque las camisetas van a estar a la venta durante los próximos 18 días, ¿vale? Durante estos 18 días para que cuando llegue, que será más o menos dentro de 18 días, el día en el que cumplimos 10.000 suscriptores, la gente reciba sus camisetas. Más o menos para que coincida. Me he adelantado porque soy muy previsor. Soy muy previsor y me he adelantado unos días. De hecho, llevo con esto ya un mes trabajando en este tema. Y por cierto, sí, no llevo el diseño viejo. El diseño viejo que lo tengo por aquí guardado. El diseño viejo, el de Manuel Velásquez, que mola muchísimo. El dibujo clásico de Magic Bloteca lo sacaré para el mes que viene, ¿vale? Es que pensé, digo, saco dos camisetas y saco una tercera camiseta. No se van a vender, se van a solapar, ¿no? Entonces digo, sacar tres camisetas de golpe es absurdo. Así que este mes de marzo, exclusivas este mes de marzo nada más, hasta el día 31 de marzo, tendremos disponibles estas dos camisetas que os acabo de comentar. Única y exclusivamente. Tenéis 18 días para comprarlas. Y el mes que viene sacaré la otra, la clásica, la que suelo llevaré la puesta a quien no me ha puesto, precisamente. Y como os decía, vamos a la tienda y vamos a comprar esto. Ah, otra cosa que iba a comentar. ¿Sabéis que quería hacer un torneo o una fiesta de celebración de los 10.000 suscriptores más o menos a finales de marzo? Os podéis imaginar que queda cancelado. Os lo podéis imaginar, ¿no? Eso lo cancelamos, lo tenemos que cancelar porque aquí en Madrid, al menos aquí en Madrid, está todo prohibido, está todo bloqueado, está todo cancelado, todos los eventos. Y sería, primero, una temeridad. Y segundo, va a estar prohibido seguro que vayamos a una tienda, 30 personas o 40, a celebrar, a jugar a Magic o lo que sea. O sea, es por pura lógica. O sea, no os podéis imaginar lo que me fastidia. Vamos a ver si esto pasa y, bueno, pues a lo mejor celebramos los 15.000 o los 20.000 en lugar de los 10.000 para el verano o algo por el estilo, ¿no? O si no, para el verano, pues hacemos la celebración de M21 o de la colección que sea, ¿no? De Jumpstart y la celebramos ahí o lo que sea, ¿no? Madre mía, para el verano si dice que tiene 3 de los 4 síntomas del coronavirus. En todas partes. Tenemos un problema aquí en España, en Madrid en particular. Bueno, vengo de visitar al Coronel Sanders porque a mí no me frenan, pero está todo bloqueado. Bueno, como decía, vamos a comprar la colección Historic Anthologies, ¿vale? Vamos a pagar 4.000 gemitas. ¿Veis que tengo 7.000 gemas? O sea, que tengo las 4.000 gemas. Tengo las 4.000 gemas para comprar Historic Anthologies, que la verdad es que ya os digo, ahora mismo estas cartas no van a cambiar mucho Historic, yo creo. Vamos a pagar las 4.000 gemas y me sobran 3.000 casillas para el siguiente pase de maestría. Estoy hecho con una máquina. Bueno, venga, va. Compremos las gemitas. Bueno, compremos las cartas con las gemitas. ¡Wow! Por cierto, esta tiene símbolo de Mítica, de M10. No me había fijado. Han cogido la imagen de Ángel de Platino de M10 en lugar de la original de Mirodin, porque el Ángel de Platino es original de Mirodin, que es muy anterior a M10. De hecho, es anterior incluso a M9. No, M10 es la de 2010, claro. Que fue la primera M. No recuerdo el mismo año. Da igual. No hubo M9, fue Magic... No, bueno, ya no. Novena edición, ¿fue eso? Sí, hubo novena edición y décima edición. Después de la décima edición sacaron M10. Vale, ahora un poco de memoria y tal. Pulse Remolino, Talia, Rata de la Horda, Mago Entrometido, bla, 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 bla. Venga, las demás. Ahí están, da un gustito que tienen todas estas cartas. Y por cierto... ¡Hala, más todavía! Faltaban todavía más. Genial, ya las tenemos todas. Por cierto, han sacado un montón de ofertas. ¿Vale? Fijaos las ofertas. Ofertas con estilos de cartas de estas que acaban de vendernos, ¿vale? La verdad es que son tentadoras. Porque en lugar de 3.800 gemas, cobran 800. En lugar de 4.200, cobran 900. Las ofertas son tentadoras. Pero no me voy a gastar las gemas en algo tan superfluo. Oye, ¿y habéis visto el Jace este? La mayoría de Jace. Es increíble, me encanta. Es buenísima, ¿no? Sí, el pase de maestría hay que renovarlo cada tres meses. Cuando salga la nueva colección hay que pagar un nuevo pase de maestría que vale 3.400 gemas. No, esta camiseta no está disponible, ni la voy a poner nunca. Porque esta camiseta me la hice al principio del canal. Cuando nació el canal, en los primeros meses, el primer mes o dos meses, me hice esta camiseta, pero un poco para tener algo corporativo, ¿no? Del canal. Pero esta camiseta es muy guarrindonga, ¿no? O sea, quiero decir que solamente es el nombre sin más. Es muy cutre, ¿no? No aporta nada. Buenas noches, Raulio. O sea, perdón, Rulio. Y buenas noches, Pogne, también. Bienvenido. Naila Iki. Naila Iki, ya contigo hablé antes, ¿no? Al principio, antes incluso de empezar el directo. Ah, vale. Es la marioneta que aparece en una carta Ractos de Lealtad de Ravnica. Me mola mucho. Esta es de las pets que más me gustan, que han sacado. El directo en YouTube. Vamos a hacer directo en YouTube el domingo, sí, sí. ¿Por? Voy a hacer los directos en YouTube los domingos para Jugando con Drugos. Porque es una comunidad más pequeñita. O sea, no más pequeñita, no. Es una comunidad mucho más grande, pero más familiar, digamos, que Twitch. Entonces voy a hacer los directos de Jugando con Drugos en YouTube. Y entre semana, pues, Twitch más profesional, más Jugando a Rankets y ese tipo de cosas. No, no, no. Kezcak. No es que hayan quitado el pase de maestría que lo cambian por los retos de color. Los retos de color, a ver si lo vemos ahora. Los retos de color es lo de los... Es la maestría de... Aquí está. Los retos de color, que es esto, es... Las recompensas de jugador que empieza. ¿Os acordáis que luego pusieron como que podías pasar de nivel 0 hasta nivel 25? Que eso lo pusieron nuevo también hace unos meses. Es simplemente para que te vayan dando cartas iniciales, los mazos preconstruidos, ese tipo de cosas según vas completando estas misiones. Esto es lo de los... Los retos de color son para los nuevos jugadores. Si tú empiezas una cuenta desde cero, puedes hacer estos retos de maestría. ¿Vale? Estos retos de colores, perdón. Nos llaman ahora retos de colores. Pero sustituye a la maestría de jugador nuevo, ¿no? O sea, lo que cuando entrabas aquí en tu maestría... Ahora ya no lo vemos, pero veríamos el nivel de jugador de iniciación. No me acuerdo cómo lo llamaban. Es que es una cosa como... Es una cosa que solamente lo han jugado los jugadores nuevos. Pues yo no me acuerdo. ¡Ay, buenas noches, Jesús! ¿Qué tal? Bienvenido. Arkane dice que le gusta esta camiseta, pero si es que es una camiseta negra con un letrero nada más. No me... O sea, es decir, no os puedo cobrar por esto. Mago del gremio del culto. Vamos a echarle un ojillo. Aquí está. ¡Ah, juy! No me había fijado nunca. Es cierto. Es cierto. No me había fijado que la marioneta que lleva el mago, el mago del gremio, es una marionetilla de Jace. Muy bueno, muy bueno, Neo. Muchas gracias por decirlo. Nunca me había fijado en qué lleva esa marioneta. No, no se puede cambiar el nombre de las cuentas en Magic Arena. Sí, el domingo a la misma hora. Voy a mantener a la misma hora. Todos los días hago directo de lunes a jueves en Twitch y luego el domingo nuevo en YouTube. Así mantengo un poco activas y vivas las dos comunidades. Buenas noches, Osoba. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos exactamente por el mismo nivel de pase. ¿Dónde se ve eso? En la maestría. Nivel 74. Ahora mismo estoy. Que acaba en el 90. Y todo lo que consigas por encima pues te dan cartas random. Vale, os voy a mostrar el tema de los mazos. Bueno, debajo del vídeo, ya lo sabéis, tenéis todos los mazos del canal en mi cuenta de Ether Hub. Mi cuenta de Ether Hub. No el otro Hub. Ether Hub. Que ya sé que vais a donde no tenéis que iros. Que nos conocemos. Y además... Ah, no he puesto la aplicación. Vale, la enciendo ahora mismo para que nos puedan leer las cartas. No sé si las cartas de Historic van a funcionar. Si paséis el cursor por encima de las cartas cuando estemos en partidas se van a ampliar para poder verlas mejor. Y en el lado derecho de la pantalla van a salir una serie de iconos. Y uno de ellos es para ver el mazo completo. Por cierto, ahora decidiremos con qué mazo comenzamos. Pero más o menos quiero que vosotros me digáis qué mazo es el que más os mola para comenzar. Ayer subí 17. Se dice pronto, ¿eh? Subí 17 mazos de Historic al canal. Ni más ni menos que 17 mazos de Historic. Entonces, me gustaría que me comentaseis de los que tenemos cuál querríais que empezásemos a jugar. A ver, tenemos una Monolad Devotion, Soul Sisters... A ver, sinceramente. De todos los mazos que tengo aquí, hay uno en particular que es el que más cartas usa de la nueva colección de Historic Anthologies 2. Es este. La Selesnia Agro. Porque en esta Selesnia Agro llevo 4 Explorador de Eos, 4 Caballero de Relicario y 4 Thalia Guardiana de Thraven. ¿Vale? Es una Selesnia Agro. O sea, una Selesnia a bichos nada más. Con Loxodon Venerado, Bestia Enamoradiza. Y diréis, ahora, ¿dónde vas con esta cantidad de criaturas de coste 1? ¿Estás loco o qué? Pues es que llevo un montonazo de criaturas de coste 1 distintas para aprovechar el Ranger of Eos y buscar sinergias, ¿no? Es un poco mi idea loca. De todas maneras, me he dado cuenta de que a este mazo le falta una cosa. ¿Cuántas tierras lleva? Llevo 22 tierras. Estaría bien en este mazo llevar un par de tierras más para llevar tierras cicladoras y alimentar este Caballero del Relicario. Por ejemplo, llevar al menos una estepa aislada, ¿vale? Y una maleza tranquila. Además de, a lo mejor, un par de pasajes de leyenda, o cuatro incluso, pasajes de leyenda. Y entonces, ahora mismo, el mazo estaría con 28 tierras y habría que quitar algunas llanuras y algunos bosques. Por ejemplo, algo así, ¿no? El Castillo del Coto de Garen quizás sobra un poco en este mazo. Aunque, mira, es que hay algunas criaturas en este mazo muy interesantes, ¿vale? Llevo una copia de muchas criaturas de coste 1. Un Alseide para proteger, un Aspirante Aguaste Celeste que tiene volar, un Cuarono Vigilante, una Guarda de Espales Intrépida. O sea, un montón de criaturas random de coste 1, que todas son buenas en algún momento de la partida, que te puedes buscar. Incluso esta puede estar bien. Cuatro coleccionistas de pieles, una Intrusa Rubita. Vale, mucho mana puede venir bien para activar la habilidad, por ejemplo, de Riesel Redimido. Entonces, por eso, por eso he decidido llevar al menos un Castillo del Coto de Garen. Entonces, yo digo, estaría guay que comenzásemos con este mazo. Me sobran dos cartas, por cierto, en el mazo. A ver cuál es la más... Mira, una Hidra Ambienta es un coste 1, Hambrienta. Con esto, si te sobra mucho mana, pues puedes poner una Hidra súper gorda. ¿Qué carta podría quitar? Quizás la Vanguardia Leonina es de las más flojas de estas que tenemos por aquí. O el Testigo Perseguido, quizás. Vale, vamos a dejar de esta manera. ¿Cuántas criaturas de coste 1 llevamos? Un montón. Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y cuatro, trece, catorce, quince, dieciséis criaturas de coste 1. No está guay, yo creo, para este mazo. Ya digo, yo no sé si el mazo va a ser bueno o no, pero, bueno, puede estar guay, ¿no? Vale, no sé cómo lo veis. Yo creo que este mazo de Historic podría molar bastante. Lo tenéis debajo del vídeo, en la descripción. Venga, vamos a comenzar con él. Lo voy a marcar para que salga en Ether Hub. Perdonadme si estoy un poco... Celestia Agro, pero tengo que actualizarlo a lo que me doy cuenta. Porque hemos hecho cambios. Lo voy a actualizar. Celestia Agro. Lo pongo en inglés, el juego, un segundito. Dejadme que lo ponga en inglés. Porque hemos cambiado un par de cartas. A ver si las tierras van bien, ¿eh? No, acabo de importar cuando lo que quiero es exportar. No sé si la idea es buena o no. Dame un segundito. Mala idea. Dame un segundito que lo actualizo. Vale, ya tenemos Histórico, Celestia Agro. Ya digo, el problema quizás de este mazo es el tema de las tierras. Que lo he puesto todo muy random. Mazo tipo Agro. Vale. Lo activo como mazo que estoy jugando actualmente en Ether Hub. Y así os sale. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo pongo en español y jugamos. En ranked, ¿eh? Vamos a jugar ranked Best of One. Y me da igual. Histórico, tradicional, histórico, clasificatorio. Este es Best of One. Celestia Agro. Venga, vamos a probarlo. Ya digo, voy totalmente improvisado. No sé si va a funcionar o no va a funcionar. Por cierto, han hecho un cambio en el juego. Si no estás en la ventana del juego, no suena. Debería cambiarse. Debería cambiarse. El mazo que esté puesto debería cambiarse automáticamente. Sí, en algún momento se cambiará. Oh, qué pena. Tres tierras verdes con esta mano que no estaba mal. No nos la podemos quedar. Porque tenemos tres cartas blancas y no tenemos bosque. Mira que no es mala del todo. Porque tienes la Bestina Mareiza, que son dos hechizos. Venga, vale. Esta está mejor. Supongo que nos tenemos que quitar un pasaje de leyenda. Y por lo demás, la mano no es mala. Esta mano no es mala. Vamos a ver qué tal va esto. Oh, qué bonitas. Ah, por cierto, no os he comentado. Están las tierras de Unhinch. Voy a seguir con este. Buen robo. Tenemos ahora segundo turno. Talia. O podemos hacer Aspiranta Aguaste Celeste. Podemos hacer Aspiranta Aguaste Celeste y jugar Tierra Girada. No está mal por su parte. Para poder hacer Caballero del Relicario el siguiente turno. No, no nos llega. O sea, es decir, no podemos jugar el pasaje de leyenda. Bueno, pues Talia y atacamos. Va a ser un emparejamiento complicado. O mejor dicho, interesante. Porque jugamos dos mazos muy parecidos. Es que es lo que os decía. Quizás los cuatro pasajes de leyenda son un poco complicados en este mazo. Pero es que son importantes para el Caballero del Relicario. No llevo nada de Remobile, por cierto. Solo bichos. No nos llega el maná. Tenemos que pasar el turno, desgraciadamente. Sí, las gemas son muy caras. O sea, las gemas son muy caras, no. Las tierras de Angins son bastante caras. No sé si merecen la pena. Están poniendo muy caras ese tipo de cartas. Esto pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Lo único buena noticia es que se ha quedado sin cartas en mano. Vale, veamos. ¿Podemos hacer Caballero del Relicario? O no, es mucho mejor hacer bicho y bicho, ¿no? Bicho. Bicho. Y bicho. Y este bicho lo vamos a jugar... Ufff. 3 y 5, 8 y 1, 9. Nos falta un permanente para llegar a 10 y que esto pueda bloquear. Vamos a hacerlo de esta manera. Nos vamos a dejar un coleccionista de pieles enderezado para poder bloquear por ahí. Vale, siendo tú no Caballero del Relicario, que entra como un 3-3. Lo malo son los 3 halcones de sanador. Eso es cierto. Estaría... Eh, la copa no hace nada, ¿no? Sí, sí que hace. Veis, hace un efecto. La pinchas y... Y se eleva. Sí que hace cositas. Vale, nos pega de 6 volando. No podemos hacer nada. Siguiente turno. Nuestra aspirante agua, este celeste también va a volar. Este Mariscal Haptamora. Ojo, 4-4 y 3-3 ese, ¿eh? Tenemos una tira en el cementerio. Tiene 35 vidas, él. Vale, veamos. Eh, ¿qué ataques podemos hacer aquí? Que sean dignos, que sean decentes. Podemos atacar con los 2-4-4. Incluso con la voladora sin apuras. Vamos a hacer este ataque. Básicamente porque... Ah, bueno, podéis poner un token. Al final no ganamos casi nada. Él gana vida, nosotros también. Al final... Este mazo, por cierto, me acabo de dar cuenta. ¿No he metido a los compañeros de mana de Adahani? Me parece que no, ¿verdad? ¿Habría que meter compañeros de mana de Adahani en el coste 2? No, llevamos las 4 talias. O sea, es decir, lo que quería en este mazo era básicamente meter... Eh, eh... Estaba mirando el mazo y no he visto a quién... Como lo que era, estaba mirando el mazo y no he visto los bloqueos. Joder, no sé por qué no he metido a los 4 compañeros de mana de Adahani. Pues hay que hacerles hueco, yo creo. Me he metido las 4 talias en el hueco del coste 2 y no me he acordado de los compañeros de mana de Adahani. Así que vamos a hacer un pequeño cambio en el mazo. ¿Veis? Él sí que lleva el compañero de mana de Adahani. Así que no empezamos bien. Y encima aquí le he regalado los bloqueos. No sé cuánto tiempo va a tardar en ganarnos. Pero esto se puede alargar bastante. Claro, no podemos ganarle con la situación actual. Vamos a pegar con esto. Tiene un 10-10 para bloquear. Pues vamos a pegar solamente con la voladora y ya está. Y pasamos turno. Y ahora empezamos ya con el cabello del recargo y buscar tierras. Uf, problemas. Problemas grandes. Vale, ahora me tenemos compañero de mana de Adahani, supongo. Sí, ¿nos llevamos ni una copia del halcón? El halcón de sanador también habría que llevarlo. Bueno, no sé yo, ¿eh? Sí, tampoco es tan importante realmente. Vale, ahora hacemos un par de cambios. Digo, es que los mazos los he preparado así un poco de improviso. Claro, la vanguardia de la línea sí es buena. Bueno, vamos a conceder porque la partida no va a ir mucho más allá. Él pega de 9 volando, gana 9 vidas, no podemos ganarla. Vale, vale. Bueno, veamos, no me importa perder todas las partidas esta noche con estos mazos. Vale, vamos a retocar el mazo porque lo hemos hecho y, claro, en cuanto lo hemos probado, menos hemos dado cuenta de las flaquezas, ¿no? Los 4 compañeros de mana de Adahani en este mazo, que no están, claro, lógicamente tienen que estar, ¿no? El halcón de sanador. Bueno, claro, entonces ya podría quitar todas las cartas de coste 1 random que llevo. ¿Sabes? Por ejemplo, venga, vamos a quitar esto fuera, el cuerno robo vigilante se puede caer, incluso esto también, incluso la alseide, hada matriarca. Vamos a centrarnos en las cartas mejores y ya está. Un mata gigantes está bien, una protetora de almas, quizás las 4 protetoras de almas. El aracnir, vale, es muy gracioso y tal, pero los coleccionistas de pieles se podrían caer también. Del mazo perfectamente, la intrusa rubita, el riz, ahora mismo van 61 cartas. Bueno, no está mal, ¿qué habíamos dicho que faltaba? Alseides, bueno, sí, sí, pero es que, claro, yo metí aquí cartas random que van bien con el ranger of feos, como por ejemplo la hidra hambrienta. La voy a quitarla, venga, va. Pero sí voy a dejar una intrusa rubita, un riz, eso sí, una protetora de almas y un mata gigantes, ¿vale? Como criaturas, como balas de plata. A ver, podríamos quitar la bestia enamoradiza también, quizás. Es cierto. El ala matriarca tiene una ventaja, una copia, que le puedes dar volar a un compañero de manajan y que pegue 10, por ejemplo, un 10-10, y dices, ah, mira, pues te gano dándole volar. Vamos a llevar una copia para buscarla con ranger of eos. Ah, quizás se caen las bestias enamoradizas de este mazo. Es que la bestia enamoradiza tiene un problema, que cuando tienes talia te cuesta uno más jugarla. Venga, voy a quitar las bestias enamoradizas y vamos a potenciar aún más los costes uno del mazo, ¿no? Entonces he quitado algunos costes uno, que me estoy arrepintiendo de haberlos quitado, ¿no? No lo voy a ponerlos, ¿vale? Criaturas de coste uno, verdes blancas. Por ejemplo, un ascendente de serra, quizás esta sea de las más flojas. Porque dudo que tengamos 30 vidas o más, y si tenemos 30 vidas o más, seguramente la partida la hayamos ganado, ¿no? No creo que haga falta, ¿no? Y esto tampoco, el aspirante a vueste celeste. Esto tampoco, esto tampoco, claro, no tiene mucho sentido. El mata gigante, sí, una copia de mata gigantes puede estar bien, una copia de hada materialca también. Esas balas de plata que podemos buscar con el Ranger of Eos pueden estar bastante bien, ¿verdad? A ver, podríamos forzar y meter 4 protectoras de almas en este mazo, podrían molar bastante. Quizás no tienen mucho sentido los coleccionistas de pieles, pero es que fijaos que van a crecer bastante. Van a crecer hasta 3, 3 o 4, 4 van a crecer fácilmente en muchas ocasiones. Venga, vamos a probarlo de esta manera el mazo. Voy a exportarlo otra vez a EtherHub con las actualizaciones. Esto es un rollo. A ver si sacan un cambio, a ver si hacen un cambio en el mazo. O sea, en el mazo, en la aplicación de EtherHub para que directamente el juego se quede con la copla. Venga, lo actualizo. Y a ver si la siguiente partida la podemos ganar. A ver si nos toca una monored. Monored yo creo que tienes uno de los pairings más fáciles de este mazo. Vale, lo activo como mazo de EtherHub para que salga en pantalla. Tardará unos segundillos, supongo. Vale, ya está. Activado. Y vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. Vamos a por ello. Pongo el juego en español, que se entienda mejor. Y diréis, ah, yo entiendo inglés. Bueno, pero no todo el mundo. Vamos a ello. Sí, ahora llevo mucho verde en las tierras, es cierto. Podríamos ajustar un poquito las tierras. Ey, War666, buenas noches. ¿Qué tal? Y Katin también, buenas noches. Pastapocha, no te he saludado. Buenas noches, voy a saludar a la gente que no he saludado todavía. Katin, Bushido, ya le he saludado, ¿verdad? Antonio Manovar, Odin, buenas noches también. Leiter, Jonathan, buenas noches. Me he saltado gente porque estaba aquí súper liado actualizando el mazo, mejorándolo. LuzSion, buenas noches. Esta mano tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel porque salimos con dos tierras que son giradas. Pero bueno, venga, va. Salimos con tierras giradas. Salimos un turno lento, pero como salimos nosotros... Mira, una mono roja. A ver si conseguimos compensar esa salida mala. Ey, Macornelas, buenas noches. Bienvenido, nuevo seguidor, muchas gracias. ¿Qué será mejor? Yo creo que el coleccionista de pieles puede estar bien. Neo, saludos para ti y buenas noches. Pero si eres el primero al que saluda esta noche. Vale, veamos, veamos. Voy a jugar la Thalia porque le va a fastidiar más a él que a nosotros. Por cierto, ¿a qué narices nos estamos enfrentando? Una Icet con serpiente recta roca. Es extrañísimo, ¿no? Y bueno, una Icet con serpiente recta roca y con busca de Azcanta. Cosa extraña, ¿no? Ah, sí, ya he visto los Saiyan. Hay un capítulo de South Park, pero es ya hace dos o tres años ese capítulo. Ese capítulo de South Park en el que juegan a Magic. Pero es de hace dos o tres años. Yo ya lo vi en su día. ¡Uh! Es un mazo de... De brecha del inframundo, ¿no? De brecha del inframundo. Vale, vale, vale. ¿Qué hacemos? ¿Hinchamos a todos los bichos a lo loco? Yo creo que sí, ¿no? Es un buen turno para ello. Nos hemos vaciado la mano, chicos. Esta es la idea del mazo. Hacerlo a lo bruto. Tenemos un ataque fuerte el siguiente turno, salvo que nos haga ahora... No creo que tenga Ira de la Tormenta, ¿no? Un mazo de este estilo. Es un mazo de combo con... Serpiente recta roca, claro. De brecha del inframundo. A ver cuánto... Mira, ya de que a una brecha del inframundo y un Mox de Ámbar al cementerio, ¿vale? Yo creo que vamos a atacar con todo. O con casi todo, claro. Quizás con el risk con el que no vamos a atacar. Nos atacamos con todo lo que no tiene un bloqueo fácil, ¿no? No he echado cuentas de cuánto daño hacemos. Y metemos un Mox de Ámbar al más. Mola hacer estas burradas en una partida, ¿no? De meter la mesa. Ey, buenas noches, Jesús Trujillo. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, brecha del inframundo. ¿Nos comba? No creo, ¿no? No creo que nos pueda combar este turno. Me sorprendría que nos pudiese combar este turno. Espero que no. Vale, juega el Mox de Ámbar. Se autodequía a otras dos cartas. Son dos, ¿no? Sí, ha caído una piedra mental, pero no tiene maná. Ha hecho brecha del inframundo para nada. Porque el Mox lo podía jugar con el propio... Con el propio Henry. El propio Henry le permite jugar un artefacto desde el cementerio. Ah, por cierto, ya tenemos chat. Es verdad. Por ejemplo, Jesús, que tú estás por ahí. Hola. ¿Qué tal? A ver si no responde Jesús. Jesús estaba en el chat, ¿eh? Se ha concedido. El mazo este... Los mazos de brecha del inframundo en... En estándar y en histórico no funcionan. Ey, Tales de Bloody, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Ey, hola. Estamos probando. Ahí está, probando el chat. ¿Y esto? Habéis visto... Lo vais a ver. Lo veis, ¿verdad? Esto que me ha aparecido aquí abajo a la derecha es del Magic Arena. Esto me ha salido solo. No sé si es un bug. Esto no debería aparecerme. ¿O es alguna combinación de teclas rara que he hecho? ¿Alguien sabe en el chat qué es esto? Esto aquí abajo a la derecha. Son como las stats de los gráficos, pero... No deberían salir. De hecho, no deberían ni verse. Estoy, ja, ja, ja. Esto no debería verse. O sea, no debería verse quiere decir que es del propio Magic Arena. Es de Magic Arena, no es de... Porque la escena que tengo puesta en el OBS es que solamente se vea el juego Magic Arena, nada más. No, no es del Tracker. No es del Tracker porque del Tracker... O si es del Tracker. Ah, es del Tracker. Ah, pues es nuevo del Tracker. Antes eso el Tracker no lo hacía. ¿Otra vez? Esta mano no es nada buena. No es nada buena, pero tampoco es tan mala. Hay muchas búsquedas de la Azcanta. Esta carta no es mala. Esto debe ser del Tracker. A ver si lo puedo quitar. Es nuevo, antes no salía. No sé. Es nuevo. Vamos a buscarnos una llanura. Para ver así. No, no. Bueno, hay unas movidas en la Academia. En la Academia han cerrado las clases y punto. Y no hay alternativa ni nada. O sea, es decir... Joder, tres logs son envenenados. Control-R, a ver. No. No, no es Control-R. Y el tabulador tampoco. No sé. No sé. Ya lo miraré. Como se quita esto tampoco me estresa mucho. Sabéis que aparecen aquí numeritos. Así es el consumo que hacemos de memoria y todas esas cosas. Qué asco de salida, ¿no? Destruye un artefacto de encantamiento. ¿Merece la pena destruir esta cosa? Es que ni merece la pena. ¿Es otra vez el mismo mazo del antes? ¿Es el mismo jugador? ¿Alguien se ha fijado en el nombre? Al... No, al TC4. No, casi lo hago. Pero cómo pues es tan pardillo. Casi lo hago al TC4. Es que lo he leído y como soy una persona que he confiado y tal, pues me lo he creído por el momento. Buf. Qué mal, ¿no? Esto dijo, ha sido culpa mía. No, no, no ha sido culpa tuya. Tranquilo. Pues eso, que en la academia han cancelado las clases. Pero ya os dije el otro día. Yo ahora mismo este cuatrimestre no estaba dando clases. En la academia no tenía clases este cuatrimestre. Estoy un poco de parón. No habían surgido clases y no estaba trabajando. Pero sé que en la academia han tenido que cancelar las clases. Y va a ser para ellos un jaleo gigantesco recuperarlas. Vale, esto ya es otra historia. Voy a hacerlo de esta manera porque ganamos una vida. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos este turno? Sí, claro. Quizás podría haber sacado 6 de mana de aquí. Es que creo que lo he hecho mal. Creo que podría haber sacado 6 verdes y me habría dado también para hacer este turno. Pero sin atacar, claro. Por cierto, una cosa. Una cosa. Parece que la gente está jugando los mazos estos de brecha del inframundo, ¿no? Pero me parece que es un mazo bastante malo, ¿no? O sea, es decir, es que no parece un buen mazo realmente, ¿no? Estoy intentando hacer objetivo. Sí, está todo bloqueado y cancelado. Creo que van a retrasar todo, ¿no? Este año van a retrasar los exámenes. Pues eso, un mes. Van a retrasar las clases un mes. La academia es un jaleo porque, claro, los profesores de academia son autónomos. Entonces, ellos, si no trabajan, no cobran. Así que fijaos qué movida, qué problemón. Y la academia, si no tiene clases, los alumnos no pagan. Y si no pagan, no ganan dinero. Se va a la ruina. A ver, tiene un montón de cartas en el cementerio. Pero no tiene otro mox. Necesita dos moxes, creo, para funcionar. La verdad es que es la primera vez que ve el mazo a funcionar, ¿eh? Va a ser la primera vez, pero creo que necesita dos moxes. Creo que lo ha hecho un poco a la desesperada, ¿no? A ver si encontraba respuesta. Vale, ha encontrado un mox. Ha encontrado un mox en el cementerio. Ya tiene dos moxes, sí. Ha tenido suerte de sacar un segundo mox. Pero aún así, yo creo que no le llega. No le llega porque tiene que exiliar un montón de cartas del cementerio para hacer los... Los... Las escapatorias. Es su quinto turno, por cierto. Para que nos hagamos una idea de la velocidad a la que combas ese mazo, ¿vale? Vale, es que cada vez que hace esto tiene que exiliar dos cartas del cementerio. No le quedan muchas más. Le quedan en el mazo, eso sí. 22 cartas. Otro mox de ámbar. Tiene el oráculo de tasa en el cementerio. Creo que sí que nos gana. Creo que sí que nos gana, sí. Creo que sí nos gana. Vamos a esperar a ver si lo consigue. Pero creo que sí que nos gana. Uh, va tan sobrado que gasta el mana en eso. Y nos gana con el oráculo de tasa. Tendríamos que haber matado en el quinto turno. Es que hemos salido muy lento. Hemos salido con tierra girada. Es que hemos salido de tierra girada. Hemos perdido un turno entero. El tema de las tierras en este mazo... Es que, a ver, ya digo. El mazo este lo he montado un poco pensando en jugar todas las cartas. Jugar todas las cartas nuevas, verdes blancas. Los cuatro rangeros feos. Las cuatro talias. Ojo, una talia. La habríamos crujido. Con talia la habríamos ganado. Con talia todo le habría costado un mana más. Tiene poco margen. Le quedan en el mazo 18 cartas y tiene 5 de devoción. Más el oráculo de tasa son 7. Le llega, le llega. Yo creo que le llega. Lo va a probar. Lo vamos a ver enseguida. Sí, sí. Yo le dejo con bar. Es que no sé si nos llega a ganar o no. De todas maneras... Ah, ya con otra excavadora dirigente sí. Sé de que haya entero. Pero yo qué sé. Vamos a dejarla a ver si también comete un fallo o lo que sea. Porque puede liarla, ¿eh? Se le puede ir de las manos y robar más de lo que quería o lo que sea. Que es lo que os digo. En este mazo quería jugar los cuatro relicarios. Los cuatro, bueno. Caballero el relicario. Cuatro talias. Y cuatro rangeros feos. Explorador de Eos. Que son las cartas nuevas de la colección. De Historic Anthologies. Pero quizás el mazo, claro, no es tan bueno. Era solamente por jugarlo. Por hacerlo. Pedega justito. ¡Ey, Jesús! Hazme una pregunta. ¿Puedes jugar con la de Merfalls? Siguiente partida jugamos con la de Merfalls. Aquí has usado un poco trampa, ¿no? Has usado esta carta como si fuese la... Como si fuese la carta esta que te da... Que me obliga a jugar el mazo que tú quieras. Que es legendaria. No rara como la que acabas de jugar. Pero bueno, venga, va. Esa pregunta te la vamos a aceptar esta vez. Y nos gana. Es más rápido que el gato y el horno. No estoy yo muy seguro, ¿eh? Si eso es cierto. Venga, vamos a probar la de Merfalls. Venga, va. Vale, mazo de Merfalls. Lo voy a activar en Ether Hub. ¿Vale? Lo activo. Merfalls, Merfalls, Merfalls. Aquí lo tenemos. Y os muestro el mazo antes de jugarlo. Ya lo tenéis, ¿vale? Lo tenéis debajo del vídeo. Abajo, en mis mazos de Ether Hub, está. Y además, ahora cuando empecéis... Cuando empiece la partida, os va a aparecer en la pantalla. En el lado derecho, si pincháis, os da el mazo completo. ¿Cuál es la carta nueva? ¿Cuál es el Merfolk que le da sentido a este mazo? Bueno, el mazo ya tenía sentido. Y era un buen mazo. No especialmente bueno, pero sí bueno. El Rigger y Irmerow. Que no sé por qué no lo han traducido en español. No me acuerdo cómo se llama en español esta carta. Que da más uno más uno a los otros tritones. Y además, si el grances es un tritón, giras o enderezas un permanente objetivo tuyo o del oponente. O sea, que puedes girar o enderezar cualquier cosa. Es la única cosa nueva que se añade. Pero creo que es razón suficiente para probarlo. Hoy no me importa perder todas las partidas si hace falta con tal de probar mazos nuevos. Venga, vamos a probarlo. Baiguti dice que ¿por qué me ha ganado? Porque me ha jugado un oráculo de tasa. Y el oráculo de tasa, si lo buscas, la criatura lo que hace es que adivina X. Donde X es igual a su devoción al azul. Vale, pues como su devoción al azul era 8. Y le quedaban 8 o menos cartas en la biblioteca, gana automáticamente la partida. El oráculo de tasa dice, si el adivinar que haces es mayor que el número de cartas en tu mazo, ganas automáticamente. Es porque lo dice la carta. No es por ninguna regla especial de Magic. Nada de eso es que la propia carta lo dice. Vale, o sea, no es una regla especial. Baiguti, no te preocupes. Es lo normal. No tenemos un bot. Ah, no. El bot es de Discord. Que te muestra lo que hacen las cartas. Es Discord el bot. ¿Qué hacemos con esta mano? Yo creo que esta mano es un Mulligan. Esta mano es un Mulligan. Joder. Y esta es peor todavía que la anterior. Pues Mulligan a 5. Esta mano está bien. Nos la quedamos. Nos vamos a quitar los dos costes 4. Vamos a quitar los dos costes 4. Vamos a salir con Territero Virgen para tener dos azules. Él también ha hecho Mulligan a 5 nuestro rival. O sea que no está todo perdido. Sí, estaría guay tener un bot como el de Discord. Seguro que se puede meter aquí también. Lo voy a mirar. Voy a mirar si existe un bot como el de Discord que te puede decir las cartas. Tiene que haberlo. Mira, justo. Qué casualidad. Ah, bueno, no. Qué casualidad, ¿no? Porque lo ha... No tiene tierras. Se ha quedado una mano de 5 cartas sin tierras. Pero qué loca está la gente, ¿no? Esto es sobre otro Tritón. El mazo de Tritón es invencible. Primera partida con Tritón es primera victoria. Katín dice seamos amigos. No puedo. No puedo. Lo he reservado para miembros de YouTube. Katín, no eres miembro de YouTube, ¿verdad? Ahora te busco. Es que cuando hicimos los miembros de YouTube, les dije que una de las promesas era que iban a tener una exclusividad. Eso fue antes de pasarme a Twitch. Y la exclusividad era que solamente iba a haber de la lista de amigos... Ah, si lo eres. ¿Estás seguro? Luego lo voy a comprobar. Luego lo comprobo, ¿eh? Te acepto, pero luego lo comprobo. Vale, salimos nosotros. La mano... Bueno, es regulera. Pero venga, va. Voy a jugar la isla. ¿En serio, Katín? ¿No te añadí? Puede ser. Por serio. Fallo mío. Perdona. ¡Ey, Jesús! Ha gastado... ¡Ole, mis merfols! Ha gastado un cofre, una carta de streambloods. Venga, ya sabe que somos merfols. Bueno, no, espérate. Si jugamos la tira enderezada, no lo sabe. Podemos no darle esa información, ¿verdad? Vamos a jugar de esta manera. Jugamos la invocodartitona al final del turno. ¡Mono verde! Mono verde, no. Pues no creo que sea mono verde. Y... Braham... Braham... Vs, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Con esto robamos cartas ya el siguiente turno. Venga, vamos a jugarlo. Vale, es mono. Si es mono verde... No creo que sea mono verde. Ahora jugará un pantano o algo. Tiene que llevar negro. Mira, efectivamente, lleva negro. Sí, sí. Era evidente que el pack de exploración lo iba a llevar. Bosque y elfo en el top. A ver si lo tiro al cementerio. Lo ha tirado al cementerio. Vale. La buena noticia es que vamos a robar muchas cartas. Y ojo con esto. No, ese ataque no tenía mucho sentido, ¿no? Venga, vamos a hacer esto ahora. La cuestión es... Tenemos un montón de tritones. La cuestión es... Puedo. No puedo hacer nada. Vamos a pasar el turno y ya está. No atacamos ni nada. Pasamos turno. Y lo que vamos a hacer es empezar a robar cartas y empezar a poner contadores. La cuestión es que él va a tener seguramente descubrir destino. Menos cuatro, menos cuatro a todo. Y cuando haga eso hemos perdido. Le falta mucho color negro, pero... Ya digo, si lleva destino... Costaba seis, ¿no? Hace mucho tiempo que no veo esa carta. Es verdad, por eso. Como ha dicho, pasta pocha. ¿Cuánto tiempo sin ver ese mazo? La Golgari de explorar. Qué recuerdos, ¿eh? Del año pasado. Ya tiene otro pantano más. Quinta tierra, ojo. Nos va a hacer un destino y nos va a matar todo. Ya lo voy a venir. Nos falta un tritón. Bueno, el kumena no lo va a matar. Pero va a ser el único que sobrevive, claro. Cuesta seis, sí, sí. Este ataque nos lo tenemos que comer, ¿eh? Venga, robamos cartita, tierra, ¿vale? Vamos a jugar este. Este, mostramos. Robamos cartita extra. Vale. Este robo es buenísimo. El problema, ya os digo. El problema... El problema es si tiene... Si tiene el destino. Pero le falta un turno más para ello. Le vamos a girar el 4-6. Y vamos a atacar con todo el siguiente turno. O no. Es mejor poner contadores. Vale. Con su 3-3 no va a atacar. Vale. Nos da turno. Entonces, la idea es... Jugarle en bauco de retitón. Girarle el 4-6. Vale. Poner contador más uno más uno sobre todos los retitones que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Mi turno. Uh. Jugamos tierra. Jugamos Merrow Ragerie. Vale. Y yo creo que quizás... Hasta podríamos atacar. Atacar con uno al menos, ¿no? Yo con dos aquí a Anissa. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a atacar de esta manera. A ver qué es lo que hace. Pensad que podemos poner contador más uno más uno de nuevo en todos. Vale. Nos parece estupendo eso. Le matamos la tierra. No quería atacar con más, ¿vale? Lo dejamos a uno. Es una pena. Vale. Dejamos la Anissa con un solo contador, pero le matamos a los dos bichos. Robamos dos cartitas. Uf. Nuestros bichos, la mayoría, aguantan más de cuatro, que era lo importante. Venga, vamos a jugar esto. Enderezar, sí. Vale. Lo que pasa es que lo tendría que haber hecho antes de haber atacado, ¿no? Tenía que haber jugado algún Merfolk antes de haber atacado para haberle girado los bloqueadores, que no se me ha ocurrido. Vale, lo mío. Vale. Crisol de mundos. Vale. Lo que vamos a hacer el siguiente turno... Es atacar con todo o no. Es un menos cuatro, no nos mata todo. Tiene seis de maná si quiere. Tenemos tres y tres seis de maná a nosotros. Lo que no sé es si quedarme enderezado y volver a dar contador más uno más uno en todos nuestros Merfolk o no. Yo creo que sí. Podemos esperarnos un turno más. Subir esto... Bah, si es que podemos esperar. Yo creo que él no va a tener nada que nos mate nuestros bichos, ¿no? No creo que lleve ritual de lollín ni nada parecido. A ver, estoy concedido. Es que le sobrepasamos absolutamente. No puede hacer nada. No tiene... Yo tendría que tuviese alguna respuesta a esto. Pues ya jugó al mazo de Merfolk. ¿Qué os ha parecido? Encima con victoria. No está mal. No está mal. Buen comienzo, buen comienzo para este historic que estamos haciendo. ¿Veis? Aquí está lo del chat que os decía. Lo hemos estado viendo antes. Vale. Bien, ¿no? Tengo un par de mazos que sí que quiero jugar. Quiero jugar la Big Red. Tenemos una Big Red más tradicional. Esta de aquí. La voy a activar, ¿vale? Vamos a jugar con la Big Red. A ver si consiguiésemos ganar una partida. La activo para que aparezca en pantalla cuando juegue con ella. Vale. Activada está. Es un poco rollo tener que activarla manualmente, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, ¿cómo lo habéis visto en mazo de Merfolk? Nosotros con un Pairing relativamente favorable, ¿vale? Si conseguimos hacer crecer nuestros bichos. Historic mola, ¿eh? Yo creo que le voy a dar bastante caña. Aunque a mucha gente no le guste. Vale. Esta es la Big Red que vamos a jugar a continuación. Es como una red agro, pero con cartas más grandes como Comandante de Citadores, Enjandro Escargano, Fénix Navivado, un Torgran, Karn, lleva un par de Anax, lleva un par de Filoasquas y un poco de todo. Y solo 24 tierras. A mí lo que no me gusta es que lleve solo 24 tierras, pero entre la jurvista de Rixmadi y el mapa del tesoro, vas a poder juntar más tierras, ¿no? Que tampoco necesitas tantas. Con 5 tierras el mazo lo puede jugar todo. No hay humanos en Historic, afortunadamente. Me parece que es un mazo demasiado bestia. Hay mazos baratos en Historic, pero sí que es cierto que es un pelín inaccesible. Bueno, ¿tenéis el mazo ya ahí preparado? Vamos a jugarlo. La Big Red. Está la gente probando el mazo random, ¿eh? ¿Dónde está mi Big Red? ¿Dónde está? Ha desaparecido. Vale. Y le damos. No se lleva a Caballeros de la Llama, ni Púrforos, ni Yarks, ni Dracusez. Y tiene cierta lógica. Ya lo he pensado. Sí, más bien Midrange que... Big Red. Nah, bueno. Como lo queramos llamar. Venga, nos la quedamos. Confiamos en encontrar a Tercera Tierra con esta jurvista, claro. Ey, buenas, Manuel Arguero, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches o buenas tardes. Sí, lo he pensado. Que este mazo con fuegos de la invención podría ir bien. Los Ox of Agonas. Ey, Malorenzo, 83, nuevo seguidor. Muchas gracias también. Bienvenido. Vaya, pasamos turno. Todo depende de esta jurvista, ¿eh? Si es una mono verde de Galtas y eso, hemos perdido. Voy a descartar el fuego. Pocas tierras. Esto necesita un par de tierras más. Solo 24 parece que son pocas. Vale, dame una montaña. Dame una montaña, por favor. No me lo puedo creer. Lleva 24 tierras, tampoco son pocas. Buenas noches, Rotman. Hombre, me saludas desde mi barrio. Desde Carabanchel. Beste de buscada es un pequeño problema. Tenemos que robar dos tierras seguidas. Dos tierras seguidas. Si hubiésemos robado la tercera tierra, no habría jugado esta. Menos mal. Si hubiésemos robado la tierra el turno anterior. Desde la calle Iglesia 12. Ah, vives en la calle Iglesia. No me digas dónde vives aquí en internet. A lo loco, ahí, sin miedo. No me voy a bloquear esta vez. Pues vivimos al ladito. ¿Creéis que bloquearás y atacó? Bueno, no puedo hacerlo. Venga, el Fénix revivado puede frenar un poquito las cosas. A ver si... Es que el problema es el chorbo. El chorbo este, cuando sea 12-12, ¿qué hacemos con él? Afortunadamente el Fénix lo bloquea fácilmente, ¿vale? Esa es la parte buena. Este chorbo va a ser este turno ya 7-7 o lo que sea. Y el Galta. Ah, este es el peor pair imposible. El peor pair imposible para la Mono Red o la Big Red es la Mono Verde. Es imposible, es que no puedo ganarla. Bueno, una opción habría sido haber atacado el turno anterior y haber jugado filoascua. Pero ni con esas, nada. Es el peor pairing. Es el peor pairing porque los bichos que juegas son tan grandes que no puedes tocarlos ni nada, ¿no? ¿Diocados de near primero? Sí, también se me ha pasado por la cabeza. Claro, es decir, pero en cuanto juega un Galta, asper, vamos a jugar una partida más. Vamos a jugar todos los mazos hasta que ganemos una. Por eso hemos jugado una partida solo con algunos de los mazos, claro. Porque hemos ganado. Sí, Galta es muy poderoso. Contra ciertos mazos, contra otros mazos es basura, claro. O sea, contra mazos que tienen removal no vas a jugar el Galta en la vida. Pero mazos que llevan removal de tipo Mono Red, no puedes hacer nada. Venga, esta mano está bien. Salimos de tierra girada. Esta mano está bien. Pues creo que voy a hacer lo mismo de antes. Me voy a descartar el fuego devastador, yo creo. Vale, hacen optar. ¿Será una Mono Blue Tempo? Si es una Mono Blue Tempo... Bueno, las dos cartas son más o menos iguales. Me podría quitar incluso el Ejandro Descargano, pero me lo voy a dejar. Vale, bien, buen robo. Una tierra para asegurarnos de jugar carta por turno, prácticamente, ¿no? Es una Icet, vale. ¿Qué creéis? ¿Juego esto como criatura? Lo mejor como criatura. Porque es posible que o sea un mazo de combo o de control, que no tenga demasiado removal por ser Icet, y hacerle dos daños a él. O sea, que no tiene criaturas, vamos. Que este gigante aplasta huesos, veis, no tiene criaturas. De momento. Parece otro mazo de brecha del inframundo. No será bueno, ¿no? El mazo de brecha del inframundo, que ya antes he dicho que era malo. A ver si va a ser bueno. Ey, buenas, Facu Gómez. Bienvenido. Estamos jugando Big Red en Historic. Tienes el listado del mazo debajo del vídeo, en mi Ether Hub, o en el propio vídeo integrado también, si lo prefieres. Creo que hemos hecho lo correcto al jugar el gigante aplasta huesos directamente como criatura. Hemos acertado, al menos. Y fijaos que tenemos engendros cargados en el siguiente turno. ¿Sabéis lo que pasa? Siempre que activas el Karn, el oponente te da tierra. Y al darnos esa tierra, ya veréis. Ah, pues no, no salió tierra. Nos va a dar el trasgo, supongo. Efectivamente, nos da el trasgo. Pero no importa, porque podemos hacer el menos uno del Karn y coger el filo asco. O sea, pueden ocurrir muchas cosas en el siguiente turno, pero si no se gira ni hace nada, no sé. Veremos. Si se gira, hemos ganado. Porque si se gira, vale, esto nos da un poco igual. Y una Henry Valen. Podemos matar a los dos bichos y seguir atacando, ¿no? Además, esto exilia. Venga, va. Vamos a matar a los dos bichos. Seguimos atacando. Vamos a hacer otra vez el más uno. Dos montañas. Vale, genial. Qué casualidad, nos ha dado una montaña. No me lo esperaba. Vale, y nos tiene que comparar este turno si quiere ganar. Si no, el siguiente turno lo hacemos en gendros cargano. O yo qué sé, mil cosas, ¿no? Vale, le da la vuelta a la búsqueda de Azcanta. Sí, sí, es otro mazo de brecha del inframundo. No me parece buen mazo, no sé. Antes nos ha ganado, pero tampoco salimos muy rápido, la verdad. Que nos ganó de quinto turno y yo creo que le salió bien. Simplemente. Sí, mira, Darkaita estaba justo diciendo lo que hemos hecho, ¿no? Espiral de Lava y Emry. Matamos a los dos bichos. Sí, yo creo que era lo más correcto. Tendría que haber activado el Karn antes de hacer nada, antes de matar a los bichos, para darle la información. Aquí es cuando él concede, claro. O debería conceder, supongo. No creo que nos pueda combar con sinpermanentes y con tres tierras y cuatro cartas en mano. Bueno, a ver, tiene un buen cementerio. No está mal, ¿eh? De cementerio. Ahora cru de casa. Para bloquear. Sí, un bloquear. Pero cuando vea el engendro descarga no, concederá. Bueno, si sabe que tenemos además un Filo Ascua. También le pasamos por encima con Filo Ascua. En principio hemos ganado, ¿no? De todas maneras, la gente está jugando, está jugando de momento mazo random, ¿eh? El mazo de brecha de inframundo me está, este mazo es malísimo, es malísimo. O sea, no le estamos haciendo nada y no comba. Es decir, cuando se enfrentan a un mazo de control, o a un mazo que les hace algo de disrupción, o en forma de quitarle cartas de la mano o el cementerio, no pueden ganar. Bueno, pues hemos ganado con la Big Red. Ya he dicho que vamos a jugar partida por mazo para ir viendo un poquito todo como está Historic, ¿vale? Hemos jugado ya unos poquitos mazos. ¿Qué mazo queréis que juguemos ahora? ¿Alguna opción? Os comento, mazos que no hemos... Bueno, voy a marcar con un asterisco los que ya hemos jugado. Celeste Niagro está jugado. Las Soul Sisters, no. ¿Cuál es la que...? No, no la hemos jugado. Nos jugamos con Merfolks. Y hemos jugado la Big Red, ¿vale? Esas tres ya están jugadas. Nos faltan Monoblack Devotion, Soul Sisters, Grixis Agro, Grulagro Henge, Jun Dinosaurs, Monored Clip, Monolutempo, Dragones. ¿Cómo es la de Dragones si seguimos con Monored? Al Ángel de Platino yo no le he encontrado al mazo. Yo creo de Dragones. Vamos a jugar con la de Dragones. Voy a activarla, ¿vale? Voy a activarla en Ether Hub. Dragones suena bien, ¿no? ¿Dónde está? La activo en Ether Hub. Ahí está, Monored Dragons. Perfecto, ahí la tenemos. Yo creo que puede ser gracioso. Por cierto, está funcionando todo bien, ¿no? Audio, calidad de la imagen. Está funcionando la aplicación que amplía las cartas. Golosfiel. La tenemos por aquí también. La Bandfield. Pero vamos a empezar con Dragones. Bandfield, Grixis Agro. Zombies, Vampiros. Monogreen Stompi, que no se ha ganado antes. Monoblack Control. Junt Agro. Ketis Combo. Grixis Fires. No he metido las de Brecha del Inframundo. No las he metido porque pensaba que eran malas. La de Tritones ha ganado. Francitorra. J. Francitorra. Ha ganado. Hemos ganado a una Golgari de Explorer. Venga, no. Vamos a probar la de Dragones. Por cierto, lo voy a mostrar, que no os la he mostrado. Y la Maraja también. El mazo de Dragones es un mazo que lleva chispitas para los primeros turnos. Giganta Plastaguesos que apoya las chispitas. Trasgo Portacadenas. O diréis, bueno, las primeras cartas no son dragones, pero es que hacen un trabajo muy efectivo, ¿vale? Para los primeros turnos contra mazos agresivos. Escupir Llamas, que tiene sinergia con dragones. Siempre que jugas un dragón. Bueno, siempre que entra al campo de batida a un dragón bajo tu control, puedes pagarnos rojo. Y si lo haces, la recuperas del cementerio de tu mano. Esta carta es buena, ¿eh? Una copia, pero es buena. Dos Sarkans. No sé por qué. Podríamos llevar cuatro Sarkans, pero ojo. Botín del Dragón también tiene sinergia con dragones. Siempre que juegas un dragón, le pones un contador. Remueves contadores y robas carta. Tienes que girarlo. Y además da maná de cualquier color, ¿no? De dragones. Dragón oportunista, que lo que hace es secuestrar una carta que sea humano o artefacto. El Berix a la cortante, que es un 4-4 o dos 4-4 si pagas el estímulo. O sea, por siete son dos 4-4 vuelan. Una Chandra de estas, un Karno. A ver, este listado no es mío y lo que estoy viendo no me gusta mucho, ¿eh? Yo lo haría de otra manera, el mazo de dragones. Pero venga, vamos a probarlo. A ver, Pablo San, ¿qué dices? Yo he reído... Es que portales... ¿Cómo voy a jugar portales en histórico? No puedo jugar portales en histórico. O sea, por poder se puede, pero no me lo he planteado sencillamente porque no creo que sea un mazo competitivo para histórico. A ver, con el mazo de dragones vamos a perder casi seguro. No me parece que sea bueno, ¿eh? La big red de antes sí me gustaba, pero esta de dragones la veo un poquito peor, sinceramente. Pastapocha pregunta que en estándar qué tal cambiar dos gigantes aplastabuesos por dos tibals en la Mengurret, la monoroja de Menguchi. Ya veis, la mano es prácticamente idéntica a la que hemos podido jugar en la partida anterior. Lo que cambia son las cartas de coste alto, que aún así también lleva cuatro dragones escarganos. Verde, azul... Pues mira, mazo de portales. Ale, ya lo tienes, Pablo. Pablo, ¿no? Me imagino. Ya tienes tu mazo de portales. ¡Uh! No es de portales, es de Cañón de los Muertos. Es un peiling que no... No nos va a ir mal del todo. Del todo. No sé por qué he hecho esto. No tiene sentido. Habría sido mejor el gigante aplastabuesos. No he pensado, sencillamente. Me podría haber esperado a ver si podíamos hacer doble trasgo portacadenas y matarle todos los tokens. No sé por qué lo he hecho. Le podemos matar con esta chandra perfectamente, ¿eh? Le quedan 14 de vida. Vamos a ver qué opciones tiene. Ya va a empezar a poner tokens. Vale, primer token 2-2. Y sí, no sé por qué he hecho el trasgo portacadenas. Ahí se me ha ido la olla. No está mal. Y no sé por qué jugué. Ya digo, antes he metido la pata. Sencillamente. O sea, no hay mucho más que decir. Vale, aquí la buena noticia es que le podemos bloquear todos los bichos que puede jugar. O sea, todos los bichos con los que puede atacar, perdón, quería decir. Tiene 3 atacantes. Así que podemos, yo creo que... Atacar y hacerle 3 daños más. Y él no puede atacar a la chandra. 2 y 3-5 de maná. Vamos a atacar, venga, va. Vamos a bajarle un poco las vidas. Si nos lo permite. No nos lo permite. No nos lo permite. Vale, entonces no estamos tan mal. No estamos tan mal. No lleva cabra. No lo sabemos. Vale, tiene en el cementerio 5 cartas. Así que aún no puede jugar el uro. Vale, tierra de turno. Krasis 8-8. Esa Krasis 8-8 sí que hace daño. No, otra tierra no. Vamos a matar la chandra. Vamos a matar la chandra. Vamos a matar la chandra. No, otra tierra no. No atacamos este turno. Nos va a matar, supongo, la chandra. Vale, con su Krasis. Buah, gente de la tradición también. Podemos conceder. Este mazo me parece mucho peor, sencillamente. Sí. Pablo, vale, perfecto. Que lo acabo de leer ahora mismo. Métele 3 Dracuset, dice Jordano. ¿En esta partida lo habríamos llegado a jugar? No, porque cuesta 7. Es que es una carta de un coste muy alto. El dragón tocho que lleva este mazo es el Skargan Hellkite. Sí, este listado no me gusta mucho. Vamos a jugar otra partida y si la perdemos también lo dejo el mazo, porque es que no me parece que esté nada bien hecho. Lo he copiado, este mazo no es mío en particular. Y lo he visto ahora y le digo, uff, pensé que estaría bien, pero no, sí, efectivamente no lleva removal masivo. No lleva muy random, ¿veis? Y con esto, ¿qué haces? Es malísimo esto. Es malísimo y me la quedo porque, bueno, tenemos una chispa para el segundo turno y hemos salido nosotros. Mira, contra Monared, pues mira, precisamente, pero le falta removal masivo o algo, ¿no? Aquí este fanático flamíger nos va a atacar 2, 3, 4 veces. 2, esto es casi lo peor que nos podía pasar. Porque nos van a hacer un montón de daños estos dos fanáticos flamígeros. Pero me voy a esperar a jugar un dragón para bloquearlos y aún así nos lo va a matar el dragón, ¿eh? Vale, ¿qué le ha salido? Choque y piromante, vea, sí, no va a jugar obviamente esas dos cartas. Otros cuatro daños más. Sí, este mazo de dragones está muy por detrás. Le faltan iras, sí, le faltan... Además hay iras de la tormenta, que es muy buena para este mazo. Es cierto que te mata la chandra, pero creo que llevamos una chandra y dos carn. Tampoco pasa nada. Vamos a matarle el piromante, si no, obviamente... A ver, podríamos jugar la chandra para usarla de pararrayos. Ey, Guillén Sala, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, juguemos el dragón. Ya digo que solamente aguanta tres, o sea, es casi seguro que nos lo va a matar. Pero bueno, se gasta una chispa en el dragón. Ah, muy malo. Este mazo de dragones es muy malo. No está a la altura, efectivamente. De hecho, yo creo que para que fuese bueno... Vale, un bloqueador. Estos son buenas noticias. Voy a jugar esta tierra sí o sí. Si sale con chandra, sale tierra, me da igual. Nos quedan solamente nueve vidas. Él tiene tres cartas en mano, dos fanáticos ramígeros... Oh, este... ¿Veis? Esto cuesta o cuatro o siete. No pasa nada. Y una filo asco, dos montañas... Nos ataca a nosotros. Se ha dado cuenta de que nos gana si nos ataca. Mira, él también lleva filo asco. Así que nos pasan tres, cuatro daños. Vale, no está mal. Esta es buena. Nos quedan cinco vidas. Es imposible que remontemos. O sea, es decir... Seguro que en mano tiene dos chispas. Y nos las tira en la cabeza y nos gana y ya está. Además tiene un montón de chispas que hacen tres de daño. En estándar no, pero en históric hay un montón de chispas. Ey, buenas noches, Nox Game. ¿Qué tal? Bienvenido. Y también Rodríguez Diego. Buenas noches también. Que nos saluda desde Argentina. Muchas gracias por estar ahí. Le podía bloquear, dice Katín. No sé a qué te refieres. Ah, que no hacía facilitar la chispa aún. Sí, me podría haber esperado. Sí, sí, totalmente cierto. Me podría haber esperado. No le matamos, ¿no? O sí, ¿qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Le matamos? Lo intentamos, ¿no? Obviamente hay que hacerlo, ¿no? A ver qué sale. Venga, va. Son siete daños. Le bajamos a ocho. Tenemos siete tierras. Ojo. Si ganamos con la Chandra... Cuando he visto que solo salían tierras casi me da un infarto. Sí, sí le ganamos. Esto con prisa. Jue, qué victoria. Qué buena. Mazo de dragones ahí. Al poder. Gracias a la Chandra. Qué buena. Qué buena. Pero quería ganar con el dragón. Hemos ganado jugando en el engendro escargano. No, no estoy dando clases. Estoy de vacaciones. Bueno, de vacaciones. Estoy todo el día currando con Twitch y con YouTube. O sea, no creéis que son vacaciones. Lo que pasa es que me lo paso bien mientras lo hago, ¿no? Ha sido una partidaza, ¿eh? Ha sido una partidaza. Oh, qué gozada, qué gozada. Vamos a poner ya el asterisco, el mazo de dragones. Toma, pum. Añadida favoritos. Victoria con dragones y con Big Red. Hemos ganado con todas, ¿no? Al menos una partida con todas ellas. No está mal. Vale. Alguien había pedido la Grixis Agro hace un ratillo. Este mazo puede ser interesante. Lo voy a marcar. Os lo marco, lo marco, lo marco como que es el mazo que voy a jugar a continuación en Ether Hub. Grixis... Oh, ¿no lo tengo? No lo tengo puesto en Ether Hub porque lo he montado esta mañana y no lo había añadido todavía a Ether Hub. El mazo Grixis Agro. Vale, ya lo tenéis aquí, ¿vale? Es un mazo de criaturas. Grixis. ¿Por qué llevas azul? Llevas azul para meter ladrón de cordura. Y Nicole Bonas, una de mis criaturas favoritas. Cuando salí en M19 dije, ¡qué gozada de criatura! ¡Qué buena es! Luego nunca se jugó mucho, pero... Pero dadme un segundo. Voy a poner el juego en inglés un segundo para poder exportarlo a Ether Hub. Es increíble que tengamos que seguir con estas cosas todavía. Diréis, no, Ether Hub también te coge el mazo si lo pones en español. Es cierto a medias. A veces funciona y a veces no funciona. Por eso lo hago de esta manera. Pero dadme un segundo, lo tenéis en Ether Hub. Y ahora mismo Grixis Agro en Ether Hub. Ahí está. Lo marco como mazo agro. Sería irónico si no lo marcase como mazo agro. Y lo marco como el mazo que voy a jugar a continuación para que lo podáis ver directamente en la pantalla. Si pasáis el cursor por encima de la imagen de Twitch a la derecha y pincháis en el icono de Ether Hub. Ether Hub, no el otro Hub, que sois unos cochinos. Vamos a ello. ¿Dónde está mi Grixis Agro? Es esta, ¿no? Y por cierto, lleva Proxa. Sí, acaba de salir Italo Brock. Acaba de salir Antología 2. Histórica Antologies 2. Ira de la Tormenta. El mazo de... Ah, el mazo de dragones. Bueno, de momento el mazo de dragones lo he dejado así, que hemos ganado una partida. Es que es cierto que la ira de la Tormenta te mata a todos tus planeswalkers. Y el mazo lleva a un montón de planeswalkers. Kezcat pregunta que qué pasa con el Forza Horizon. Que no me ha dado tiempo a jugar. No me ha dado tiempo a jugar estos días. Se me ha ido el tiempo a las mañanas. He estado trabajando todo el rato y no me ha dado tiempo. Eso es lo que ha pasado. Vale. Hemos robado otra tierra. Hemos robado demasiadas tierras. Más de las que yo querría robar. Pero ahí está. A ver cuántos counters nos tira. Doble Isla huele a muchos counters. Podríamos haber tirado el quietacartas para empezar. Puede en el Tritón. El Tritón nos humilla. Monoblutempo. Monoblutempo es el mejor mazo del formato. Eh, buenas Corrusmarek. Buenas noches. Bienvenido. ¿Sabéis? Ah, pero ¿quién ha dicho antes que es caro jugar Historic? Mentira. Mentira. La Monoblutempo lleva cuatro raras. Y es un mazaco. Es un mazaco buenísimo. Así que ya sabéis. Jugad Monoblutempo. Gratis. O sea, es un mazo gratis prácticamente. Lo han puesto gratis en Italia. Dice Kirstania. El otro hub. Buah. Esta partida la tenemos chunguísima. Si nos contraré está el Nicol Bolas también. Bueno, podemos hacer Croxa más barra los pensamientos. No sería un mal cuarto turno, ¿no? Venga, vamos a... Vamos a hacer tu barra los pensamientos y a ver si clavamos el Croxa. Y ya. Que me estás con Tainer. Tendríamos que haber jugado tierra, ¿verdad? Tendría que haber jugado la tierra. Bueno, ya es tarde. Tenemos en el cementerio solo tres cartas. Nos ha ganado base de contras. Nada, es el mejor mazo. Y además que ojo, ya lo he dicho. El mazo más barato que hay en Historic es la monobluten. Fijaos, son todo comunes e infrecuentes. Todo comunes e infrecuentes. Y es un mazo ganador. Vamos a tener que chungbloquear al devolador Salobre con el Nicol Bolas. Cierto Nox Game, ¿verdad? Por eso la gente está yendo todo el día a comprar papel higiénico a los supermercados. Esta partida está perdida. Qué pena. Venga, vamos a ver si esto cuela. Es el mejor mazo del formato, ¿eh? Bueno, Darkaita dice que lleva cuatro ladronzuelos atrevidos. Nos ha contrarrestado todos los hechizos que hemos jugado. Es un buen mazo. Los ladronzuelos son opcionales, ¿eh? No son obligatorios. La monoblutenpo ya era buenísima sin ellos. Entonces, yo te echo, la he montado y no sé siquiera si los llevo. Vamos a por otra partida. Con este mazo. Los ladronzuelos son opcionales. De todas maneras, si estás empezando en el juego y no tienes cartas, comodines tienes. Yo creo que es una buena carta en la cual gastar comodines, ¿no? Supongo que estaréis de acuerdo todos en el chat. Una buena carta en la cual gastar comodines míticos es el ladronzuelo atrevido. Porque entra en muchos mazos de color azul. Hey, buenas noches, I am Kiguel. Saludos. Pero ya te habías saludado antes, ¿no? Ya habías entrado hace un ratillo. Rodríguez Diego en pregunta que cómo es lo del torneo del sábado en arena. Tienes que haber hecho mítico, top 1200 en mítico, en los meses pasados. No en el actual, en los meses pasados. Si estás clasificado, si estuvieses clasificado te llegaría un correo para avisarte. Vale, esta mano no tiene azul, pero ojo, nos la vamos a quedar. Nos la vamos a quedar porque tenemos tres cartas de coste 2 que sí podemos jugar. Y las tres, las tres son buenas. Buenas, happy man. Buenas noches, bienvenido. Oh, tierra, interesante. Venga, vamos con esto. Sí, la gruel también es bastante buena. Obviamente le hemos quitado la tierra del top. Vale, aquí él va a atacar, supongo. Sí, nos da vía libre al carnicero. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos ladrón de cordura o vamos con el carnicero? Es que el carnicero es muy bueno. Vamos a ir atacando. Iluminar el escenario, que podemos jugar el siguiente turno. Siguiente turno podemos hacer... Bueno, nos va a bloquear, parece. Ojo, es que claro, aquí lo tiene chungo, porque si el carnicero crece, empieza a ser un problema para él. Buenas noches, Darío Guadoy, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Sí, Ketkat, la Monoblue, la Grul, son de los mejores mazos de historia. ¿Quién ganará la carrera de vidas? Va a ser una partida interesante. No está mal. Y sigue atacando él también, ¿eh? No fear. Tenemos las mismas cartas que él en mano. No sé por qué lo ha jugado. Le he dado información que él no necesitaba tener. Venga, nosotros también sabemos atacar. Ah, bueno, pues mejor iluminar este nero, es cierto. Vale. O iluminar o caballero, que juega, entra como 2-3. Vamos a pasar de iluminar. Vamos a meter el cambio de la región de Ébano. Entra como 2-3 porque gana un contador más 1-1, porque le hemos hecho perder 4 vidas. Ah, sí, cierto. Nox Game tiene toda la razón. El tema de que el tope de mazos en Magic Arena sean 75 mazos es un desastre porque no te permite... O sea, te da problemas, ¿no? Al final de cantidad de cartas. Vale, vamos a bloquear. Ahí. Este es el bloqueo más... Más lógico, creo. Bueno, no es el más lógico. Bueno, es lógico a medias. Es lógico a medias. No podemos seguir comiendo daño. Sí, yo creo que este es el... Bueno, ojo. ¿Tendrá filoascua? Puedo tener filoascua también. Vamos a colocar así. A este mazo Grigsis Agro le cabe un filoascua también. Un par de copias o una, al menos. Vamos a ver qué filoascua tiene. O estuvo filoascua, sí. Seguramente, seguramente perdamos. Vamos a ver. 3 y 2, 5 y 2, 7. 3 y 2, 5 y 2, 7. Si sacamos algo bueno con Ladrón de Cordura más el Croxa, a lo mejor le matamos. Venga, va. Vamos a ver qué se descarta de la mano, a ver si le hacemos los 3 daños. Vale, no le hacemos los 3 daños, eso es un problema. Pero necesitaba saberlo. ¿Jugamos la tierra girada o enderezada? Es la gran pregunta. Enderezada. Total, hemos perdido, ¿vale? Entonces, la idea es atacar. Vale. Podemos jugar esto que cuesta 2. Le vamos a dejar a 1. Se queda a 1. Se queda a 1. Fijaos, le hacemos, le dejamos a 1. No nos da para jugar todo. Vamos a hacer el inmediato escenario, a ver si salen 2 chispas de coste 1. No. Ya hemos jugado tierra de turno. 3 y 1, 4. Hemos perdido, ¿verdad? Voy a pasar el turno. Yo qué sé, por si se equivoca, ¿vale? Le dejamos a 1 de vida. Qué pena, ¿eh? A ver si se equivoca o no tiene algo, o la lía o vete a saber qué. O sea, es imposible que no nos mate. Tiene 3 cartas en mano, algún instantáneo tendrá. Buah, tiene otro filo oscua. Wellplayed. Se lo podríamos haber matado antes de atacar. Y no habría hecho el filo oscua. Pero... No se me pasó por la cabeza, la verdad. Es que tuviese otro filo oscua. Venga, vamos a jugar otra partida más. He dicho que íbamos a jugar cada mazo hasta que ganésemos al menos una partida. Este mazo es inventado por mí, ¿eh? Me lo he sacado de la manga esta mañana a ver si funcionaba y tal. No me parece que sea un mal mazo. Hemos tenido dos pairings que no nos han salido bien. Lo reconozco. Venga, vamos a quedarnosla. Esta mano es buena contra control. Bueno, es buena en general contra todo. Demasiadas tierras de pagar vidas por si jugamos contra mono red. Parece que la gente es... Sí, The Cluck, efectivamente. Es un día histórico porque estamos jugando Historic. Esto lo vamos a dejar vivo. No voy a matarlo con el gigante aplasta huesos. O sí. Venga, el intercambio me vale. Si quiere hecho un bloquear, me vale. Al fin y al cabo, el mazo de merfols vive a base de tener muchos merfols en mesa. Así que si le vamos quitando los merfols de mesa, no está mal del todo. Él no lleva remóbal. O sea, los ladrones de cordura van a entrar hasta la cocina. Para este sí que hay que matarlo. Ese sí que hay que matarlo. Y el siguiente también lo vamos a poder matar con estragos de angrath. Sí, los pescados han vuelto. Ha salido una carta muy buena para ellos. Tritón, dice Tritón. No me lo esperaba. O sea, que todo el mundo encuentra dificultad para comenzar a jugar Historic. El jugador objetivo sacrifica 1 creature. Ahí está. Sacrifíquenle a Ustad, por favor. Vale, le quedan 4 cartas en mano. Cualquier Tritón. 5 cartas en mano ahora con la que ha robado. Cualquier Tritón que juegue a partir de aquí ya entra hasta la cocina. Pero tenemos doble ladrón de cordura. Mata. Mata, dice Nailaiki. Sí, sí, he matado todo lo que he podido. Venga, vamos con los ladrones de cordura que van a ser graciosos. Que el siguiente turno tenemos 6 de mana para abusar de esto. Podemos hacer doble hechizo el siguiente turno. Con gigante más ladrón de cordura o su propio hechizo. Casi seguro que jugamos hechizo suyo. Pero no estoy del todo seguro todavía. Lo bueno de Magikarena. Magikarena ha sido un gran acierto por parte de Wizards. Por fin han hecho un juego bien hecho de Magik. Sin contar Shandalar. Que Shandalar sigue siendo mejor que Magikarena. Ojalá sacasen el Shandalar 2020. Sería brutal. ¿No hay algún programador aquí que se anime a hacer el Shandalar 2020? Seguro que se puede utilizar el código y cambiarle los gráficos. Solamente una actualización gráfica. Sin tocar nada más. Lo bueno es que si le quitamos muchos Merfolks y los vamos jugando... ¿Se lo matamos o qué? Venga, no vamos a bloquearlo. Vamos a intentar luchar contra sus Merfolks. Vamos a pegar primero, antes de nada. A ver que le quitamos. Oh, ladronzor atrevido. Está bien. Y lo podemos jugar, de hecho. Lo podemos jugar luego como criatura, quiero decir. Vale, entonces... Lloro que ladrón de cordura. Buscamos... No sé qué color será más importante ahora mismo. Voy a buscar una montaña, por ejemplo. Y... Gigante aplasta huesos para poder bloquearle más o menos bien. Ladronzor me lo guardo. Él no sabe que lo tenemos, él no lo ve. Entonces, si pierde el turno entero en jugar el Giri Yere y Merrow... Podríamos hacer cosillas. El copyright, dicen el X, el problema. Creo que es Abandonware. O sea, es decir, creo que no tiene propiedad ahora mismo que... Puedes hacer lo que quieras con él, creo. El Shandalar. Uh, nos pone fácil el bloqueo, vamos. Puede tener un truco, ¿vale? Puede tener el más cero o más tres. Si lo tiene, pues bien por él, me alegro. No lo tuvo, ¿vale? Pues... No es un buen intercambio, sale perdiendo él bastante. Joder, madre mía. Doble gradrón de cordura. Increíble. La fiesta de la espuma. Joder, qué gozada. Guau, guau, qué buenas son las dos. Qué buenas son las dos, pero es mejor en la embocadora, creo. Otro tritón o una isla. Tenemos islas. Creo que es mejor el Biomante Ventónico. Vale, jugamos tierra de turno. Jugamos Biomante Ventónico. Jugamos Croxa. Y ojo, porque podemos jugar estas dos. Vale, en su mantenimiento jugaremos la embocadora tritón. Sobre el rey, rey, rey y meru, yo creo. Para que no ganen... Bueno, para que no pueda hacer lo de girar, enderezar, esas cosas. No sé si merece la pena esta jugada, la verdad. El ladronzolo quizás habría sido mejor. Se lo subes a la mano al final del turno y ya está, ¿no? Vale, venga, va. Se lo giramos, pierde todas las habilidades. Estamos en su mantenimiento antes de robar, ¿vale? Madre mía, qué partidaza. Es que este mazo mola mucho. Ah, las cartas sí tienen copyright. Sí, pero bueno, o sea, sería una creación de la comunidad. Eso se suele hacer, ¿vale? Tampoco... O sea, es decir, esto que acaba de decir una tontería. Nos ha jugado una embocadora, solo la embocadora, pero la habilidad la hace igualmente. Vale. Nos gira el Biomante Ventónico, ¿vale? Seguimos en su turno, por cierto. Y le podemos subir la mano. Lo malo es que... Bueno, le podemos subir la mano a este Riri y Merrallori al final del turno. Ya digo... Otro. Problemas. Se lo subimos a la mano. Nos comemos dos de daño. Tenemos en el cementerio cinco cartas. Tenemos maná de sobra, creo. Bueno, no tenemos maná de sobra. Vamos a atacar primero con los dos ladrones de cordura. Vamos a ver qué sacamos de ahí arriba del top. Madre mía, los dos ladrones de cordura son la fiesta de la espuma. Son buenas las dos, ¿eh? Tenemos dos tritones suyos. Vamos a cogerles el tritón de la niebla. Y otro. Venga, otro. Madre mía, qué fiesta de la espuma. Si lo llegas a ver, habría atacado. Venga, jugamos tierra. Y pasamos turno. Siguiente turno somos bastante letales. Somos bastante letales. Bueno, aquí nos puede girar alguna criatura. Pero no las cuatro. No creo que nos pueda llegar a matar. O sea, siempre vamos a poder bloquear algo de estos atacantes. Y el siguiente turno atacamos y le matamos. ¡Ah, concede! ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida! Buena partida la Grixis Agro, ¿eh? Me gusta este mazo. Este mazo es mío. Bueno, es mío. Tampoco te creas que he inventado yo aquí. Nada, o sea, ya se han visto Grixis Midrange, Grixis Agro de este estilo. O sea, no es ningún invento así total, ¿no? Siguiente mazo. Venga, vamos a marcarlo con un asterisco. La Grixis Agro. Y, bueno, aquí quedan muchísimas cosas. Podemos probar las Soul Sisters. Vamos a ir probando, ya digo, hoy todo el rato mazos distintos. Las Soul Sisters es un mazo de ganar vidas a lo loco, ¿vale? Ya sé que al principio hemos jugado algo muy parecido a esto. Pero este es distinto. Es distinto porque lleva las cuatro protectoras de almas. Por eso se llama Soul Sisters, hermanas gemelas. Los cuatro ascendentes de Serra, Desembarco de la Legión. Lleva los compañeros de Manana Han y Oradora Pasionos. Lleva todas las cosas de ganar vidas brutas. Tres ángeles resplandecientes. Los exploradores para buscar las criaturas de coste 1. Dos a Hanis. Y luego Mariscal Venanita. Tirmal del Conclare para defendernos. Y Luxon Venenado, ¿vale? Está activado. O sea que es el mazo que aparecerá como... ¿Cómo? Eso, ¿vale? Estaba mirando si estaban activadas las notificaciones porque llevan mucho rato sin saltar notificaciones en pantalla. No estoy viendo a la gente ni comprar cofres de Streamluts, ni gastar cartas de Streamluts, ni seguir el canal, ni suscribirse al canal, ni hacer nada interactivo con el canal. ¿Qué está pasando? Estáis chateando, contando vuestras movidas, pero no estáis interactuando. Venga, después del spam, juguemos con las Soul Sisters. Venga, vamos a probar las Soul Sisters a ver qué tal. No lleva Elliot, no. Elliot es una opción, la verdad. Pero Elliot estaría bien. Vale, vamos a jugar una partida sin Elliot y luego si acaso metemos Elliot y lo probamos. Habría que quitar el Ángel Respandeciente. Porque yo creo que ocupa el hueco del Ángel Respandeciente de coste 3. Es posible que Elliot sea mejor. Pero lo mismo podríais decir, ¿y no llevas Linden? Se podría llevar Linden también. Leiter dice, exclamación sorteo. Se podría llevar... ¿Cuál iba a decir? Esta mano es graciosa. Se podría llevar Linden, se podría llevar Elliot... Vamos a jugar el que desembarco la legión. Iba a decir otra carta que podría también encajar en el mazo y no me acuerdo cuál es la que iba a decir. Ey, Corus Marek dice, quiere troller a Juanmi con este mensaje. ¡Oh! Voy a jugar criaturas a lo loco para poder hacer el tribunal del conclave o para poder hacer el oxalbernao si nos sale. Vale, ahora recordadme... Recordadme que le mandemos un mensaje de voz a Juanmi, ¿vale? ¿Qué le contamos? Chat, decidme. Vamos a vacilar a Juanmi de Magic Madrid. Perdón. ¿Con qué le trolleamos? Ahora cuando acabemos la partida le trolleamos. Eh, esta tierra está guay. Vamos a matarle al campeón de la hoja de acero. Y el siguiente turno seguramente atacaremos a lo loco. Vale, otro campeón de la hoja de acero. Ranger Ofeos también estaría guay. El compañero de manada de Hany no está mal tampoco. Yo creo que vamos a atacar con todo. Le damos la vuelta al desembarco de la legión. Vamos a poner un montón de contadores en este compañero de manada de Hany. De hecho se hace incluso más grande que el propio campeón de la hoja de acero. Es un 6-6. Interesante. Que no se me olvide mandarle un mensaje. A ver qué estoy diciendo por ahí. Que sacara una chichi para cotorrear. No entiendo ese mensaje. Corbus Marek. No entiendo a qué te refieres. Vamos a ver qué le decimos a Juanmi de trollear. Porque no te entiendo. Eh, Doxy. Nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. A través de Twitch Prime. Dos meses ya. Muchísimas gracias, Doxy. Gracias y bienvenido. Aquí seguimos viendo Magic poco a poco. Gracias por los streams que molan un montón. Muchas gracias a ti por la suscripción. Muchas gracias por el apoyo al canal. Pues como te decía. ¿Qué le contamos? A ver, chat. ¿Qué mensaje le mandamos a Juanmi? Pero él no puede enterarse de que estamos trolleándole, ¿vale? Porque si le trolleamos, qué gracia tiene. Que nadie se lo diga. Que nadie vaya así allí a su canal a decírselo ahora. A él yo creo que no nos estará viendo, ¿vale? Dudo que ahora mismo nos esté viendo. Entonces. Corvus Marek ha gastado esto. Dice, sácate una chichi para cotorrear. No entiendo qué significa esa frase. Tradúcemela. Coronavirus troll. Ya fue el sorteo. No hemos hecho el sorteo hoy. Vale, dice Bravo X. Estoy en el hospital y me están haciendo la prueba del COVID-19. ¿Le decimos eso? Es el típico chiste, ¿no? Venga, vamos a mandárselo. Mensaje de voz. A ver cómo se manda mensaje de voz, que yo no mando muchos. Me quito esto para oírme bien, ¿vale? Oye, que me encuentro bastante mal. Estoy en el hospital y me están haciendo la prueba del COVID-19. Ahora os digo si me responde. Él, yo creo que ya está en la cama, ¿eh? Pero mandado está, ¿vale? Yo le he mandado ese audio de voz. A ver, a ver, a ver, a ver Elliot. Venga, va. Vamos a cambiar el mazo. Me gusta esta versión. Esta Soul Sisters sin Elliot me gusta. La vamos a... La vamos a modificar, ¿vale? La vamos a modificar. La voy a poner... La voy a añadir a favoritos porque ya la hemos jugado. Pero... Y ya hemos ganado con ella, ¿vale? Pero vamos a cambiarla. Quizás los mariscales granitas no hacen falta, ¿no? Si ya tus bichos crecen... Los mariscales no hacen falta. Ni los loxodones. Tus bichos crecen solos. Acabamos de hacer cinco huecos. Yo creo... ¿Qué opináis? Los loxodones merecen la pena. Vale, ¿qué hemos dicho? Elliot. Tres Elliot, ¿no? Venga, tres Elliot me parecen razonables. ¿Qué opináis este mazo? Ángel Resplandeciente, sí o no. Es muy difícil ganar cinco vidas en el mismo turno, ¿eh? Yo creo que es casi ciencia ficción. Se podrían quitar... De hecho, los loxodones no son malos en este mazo. Los loxodones hacen que estos bichos crezcan y no los maten los... Los trasgos portacadenas y cosas de ese estilo. Una de las cartas más guays de Stringloods es esa. Trolear a Juanmi o trolear a Paco también. Ey Edgar Muñoz, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. De momento no me ha respondido, ¿eh? Si me responde, os lo digo. Si me responde, ponemos su mensaje. Si lo manda de voz. No, es que él se va a dormir muy pronto. Ey, Jesús ha canjeado Godwick el machito. Ya está en oro gracias a los nerfols. Enhorabuena, Jesús. Es que ese mazo va como un tiro. Recibimiento de Hany. No, no, no. Noxgame dice que metamos el recibimiento de Hany. Pero es que el recibimiento de Hany ya es demasiado hardcore. Ya llevas un montón de cartas que ganas vidas. O sea, es decir, prefiero llevar criaturas que ganan vidas que una carta que no es criatura. ¿Qué opináis? Los ángeles resplandecientes. ¿Se quedan? No. O sea, es decir, yo troleo cuando salga la carta de trolear a Paco. No voy a trolearle gratis. No voy a trolearle porque sí al pobre hombre. Que no sabe nada. Claro, esto va a funcionar la primera vez. Bueno, a lo mejor se hace esto un meme. Y cuando veáis canjeando esa carta, va mostrolando a Juanmi y al final se enfada y todo. O a Paco y se enfada. Paco no se va a enfadar. Juanmi sí se puede enfadar, pero Paco no se va a enfadar jamás. Al Seide no lo veo yo, ¿eh? Linden. Podemos quitar los ángeles resplandecientes y meter Linden, por ejemplo. Nos sobran huequecillos, ¿eh? ¿Y historia de Benalia? Eso no tenéis que avisar de la existencia de la carta. Pablo dice que ángeles sí. Es que esto, ganar cinco vidas en un mismo turno es muy complicado. Muy difícil. Sin Linden. Con Linden todavía sería factible. Es que esto es un sueño irrealizable. Gana partidas si llegas a seis tierras. Eso es cierto. Ven, échate una mano. Neo, Neo, Neo. Has sido tú el que me ha dicho que metiese los Elliot. Venga, termina en el mazo. ¿Qué hacemos? Historia de Benalia es muy buena, claro. Tiene sinergia con todo, realmente. ¿Cuántos caballeros llevamos? Ninguno. No lleva caballeros el mazo, ni un solo caballero. Estos son soldados, soldados humanos. Glass Casket. Llevamos ya cuatro tribunales del conclave. Voy a quitar los ángeles resplandecientes. Voy a quitar los ángeles resplandecientes. Voy a meter tres Linden, ¿vale? Y al final, yo los loxodones no los veo mal, ¿eh? Un par de loxodones. Neo, ¿cómo que no te preguntes? ¿Ha sido tú el inventor? Venga, va. Vamos a meter dos loxodones mergados. Venga, este es el nuevo listado, ¿vale? Voy a llamarla Soul Sisters 2, ¿de acuerdo? La voy a exportar. ¿Eh? La acababa de marcar, se ha desmarcado. La export... Ah, no, hay que exportarla en inglés, que si no, no coge todas las cartas. A veces sí las coge todas y otras veces no, pero hay que ponerla en inglés para que vaya bien, seguro. La voy a exportar, ¿vale? Vamos a poner Etherhub esta segunda versión. Madre mía, tengo un Etherhub increíble. Tengo el mejor Etherhub de todo Etherhub. Soul Sisters 2, ¿vale? Mazo agro, obviamente. Y lo activo. Vale, lo tenéis en Etherhub y ya lo tenéis activado para que ahora cuando juguemos os aparezca como el mazo que estoy jugando en la pantalla de Twitch, ¿vale? Al pinchar en la aplicación de Etherhub. Por cierto, antes de nada de cambiar el idioma. Español. Y le damos. Segunda versión de Soul Sisters. A ver qué tal va. A ver qué dice Dreyhu. Que meta Lyra. ¡Oh, ojo la Lyra! Poco se habla de Lyra. Lyra la tenemos olvidada. Lyra en vez de Doxodon. Esto es un Mulligan, ¿verdad? Esto es un Mulligan. Es que lleva muchos costes altos. Es que para meter Lyra yo creo que habría que meter una tierra más o dos más. ¿Qué hago? Me quito una tierra y robaremos la tercera más adelante. Sale él, ¿no? Salía él, ¿verdad? Venga, me la juego. Me la juego a robar una tierra extra. Oh, monorred. Es que el Oxodon... Necesitas el Oxodon para ganar una monorred. Mejor la protectora de almas. Nos puede dar más vidas que el desembarco de la legión. Aunque bueno, si lleva tras poco portacadenas... Bueno, no, lleva tras poco portacadenas. Si lo tiene en mano, prácticamente nos ha ganado. Vale, eso era algo... Asumido por nuestra parte. Con Liras no ganas a monorred. Porque la Lira entra de quinto turno y mira, no juntas cinco tierras en este mazo. Cuesta mucho. Es que es eso. Si metes Liras, el mazo cambia. Ya no es un mazo agro-wini. Ya no es una waywini. Le tenemos... Buah, madre mía. La fiesta de la espuma. Claro, es que es eso, Kedkak. Es que si llegas con la Lira, claro, ganas. Pero no sueles llegar, ese es el problema. ¿Podemos conceder ya esta partida? Yo creo que sí, ¿no? Tiene ya montada la fiesta de la espuma con la vaporeta. Daxos. Daxos también en lugar del... En lugar del bicho que llegamos. Es cierto, porque digo, el bicho es el orador apasionado. Madre mía, estáis proponiendo Daxos, Mariscal de Narita, Arconte de la Placia Solar. Es que hay muchas opciones distintas que se podrían meter. Vamos a jugar este. Este al menos puede bloquear al campeón ferviente fácilmente. Nicolás González Lara, bienvenido, muchas gracias. Nuevo seguidor. No es de Gendere como Daxos. Bueno, cierto, es una razón. Vamos a cortar la partida. Nos ha salido súper rápido y nosotros no hemos salido muy rápido. Y nos ha aplastado. Bueno, Jesús. Ánimo mañana. En el trabajo. Que tienes que rebastecer Mercadona. Lo haces tú solo, ¿no? Todos los Mercadona de España. Muchas gracias por haberte pasado y por todo, ¿eh? Un saludo. Cuídate. Ve con cuidado. Nada, pero es que el Arconte es un coste cuatro. Las fundas. A mí le preocupan las fundas. Joder, qué asco de manos, ¿no? Nos están saliendo manos terriblemente malas. Vale, Kezcak ya habla de otro mazo. El mazo de ángeles con prelada de las alas. O preñada de las alas, como acaba de decir él. Vale, esta mano está guay. Esta mano está guay. ¿Qué hacemos? ¿Nos quitamos una tierra? Sí, ¿no? ¿Nos la jugamos a quitar una tierra? ¿Nos quitamos el trueno del conclave? Yo creo que es más inteligente jugársela a quitarse una tierra. Venga, va. En tres turnos robaremos la tercera. Y si nos robamos la tercera tierra, es porque hemos robado bichos. Así que, en cualquier caso, salimos hablando. Vale, grula agresiva. ¡Wow! Sale con la salida perfecta. Espero que no haya más emisarios del árbol ardiente. Más, sí, las hay. Y encima nos mata la ascendente de serra. Pues ya hemos perdido. Bueno, les he quedado sin mano. Es lo único que nos da una esperanza. Ojo. Si robamos tierra, podemos hacer ascendente de serra, más compañero de manada de Han y el siguiente turno. Si robamos una tierra, podemos hacer cosas. Tres y dos, cinco y dos, siete. Creo que podemos comernos el ataque y rezar una tierra. No es tierra, pero no es mala. Con tierra habría sido perfecto. Venga. Vamos a ver si sobrevive este compañero de manada de Han. Él es posible que lleve chispas, ¿vale? Ahora sí que tenemos que bloquear. ¿O no? Tenemos muchas formas de ganar vidas el siguiente turno. Vamos a ver si tiene una chispa. Si nos mata el compañero, hemos perdido. Puede tener incluso filoascua. Puede atacar con estas tres y le da para hacer filoascua. Vale, eso significa buenas noticias para nosotros. Bueno, o regulares, según se mire. Ataca con todo. Nos pasan nueve. Bajamos a tres. Nos la vamos a jugar. Nos la vamos a jugar un poquitito. Porque aquí ganamos muchas vidas. Bueno, muchas. Ganamos unas pocas vidas. Y esto crece un poquitito. Y tenemos cuatro bloqueadores. De hecho, hemos llegado a un punto en el cual en el cual podemos perder incluso alguno de estos bichos pequeños. Oh, cada criatura que juega esto sigue creciendo. Venga, tú sigue cuando criaturas. Este Elliot tenemos además... Ah, y atacas. No parece un buen ataque, ¿no? Parece un ataque perdedor. Nos ha quitado un rangero feos. Podemos bloquear así. Incluso podríamos no bloquear con este. Nos entran tres y tres seis y dos ocho y ganaríamos... Ganaríamos una vida de aquí. Uno, dos, tres... Ufff... Dependemos de robar tierra. Vamos a bloquear. Vamos a bloquear ahí. Venga, vamos a ver qué es lo que ocurre. No estoy... No estoy nada convencido de... De esto, pero... Oh, qué buen robo. Buen robo, buen robo. Vale. No tiene cartas en mano, él solo tiene dos tierras. Oh, qué partida más tensa. Si robamos tierra y jugamos Linden... No venga ya, ¿por qué no robamos tierra? No podemos... No podemos jugar nada. No podemos jugar esto. Nos giraríamos dos para quitarle uno. Nos mata. Nada. Nos quedamos enderezados. Además, cualquier criatura que juegue ganamos vidas. Oh, tres de mana. Vale, este robo sí está bien. Joder, qué partida más chunga. Va a llegar a dos atascos. Sí, el suyo y el nuestro. Vale, esto nos da igual. Encima nos da vidas. Ojo que le matamos, ¿eh? Ya con los compañeros de manada de Hany. Ojo. Elliot... No... ¿Qué hacemos? Pegamos y le matamos, ¿eh? Que estos bichos pegan ahora ya a Letal. Podemos incluso atacar con estos dos. Tiene que bloquear al menos a uno. Vamos a esperar un turno más. Parece que lo tenemos controlado, ¿no? Vamos a esperar un turnito más. Fénix. ¿Veis? El Fénix era una de las cosas que me preocupaba realmente, pero tenemos Tribunal del Conclave. Así que no pasa nada. Vamos a ver. Me dejo el 1-1 Lifelink vivo y tenemos que esperar un turno más. Esperamos un turnito más. A ver si robamos tierra. Si robamos tierra, hacemos Elliot o Lindel de Canceder. Ojo. ¿Habéis visto cómo ha salido él? Ey, buenas noches, Heber. ¿Qué tal? Bienvenido. Ey, Garrapata, también. Buenas noches, que no te he saludado. Routar 007. Buenas noches también. Saludos. Creo que no te he saludado. Pyrexian Raccoon tampoco. Si a 30 vidas no llegábamos sin las Martyr of Sands. Es cierto, pero sigue siendo un 1-1 Lifelink por un humana, que está bien, ¿no? Está bien. En ese sentido no me parece mal. Bueno, ha estado bien, ¿eh? Yo creo que al final el mazo ha quedado gracioso. Las dos versiones que hemos hecho de solo sisters funcionan. Partidaza Hardbok, efectivamente, ha sido una partidaza. Meteré 30 tierras al mazo. Hemos tenido mala suerte, pero hemos ganado igual a dos tierras, ¿eh? Venga, ¿lo hemos marcado ya con asterisco? Sí, ¿no? Venga, pues siguiente mazo. Vamos a ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí. Me gustaría jugar un poco todos. Alguien hace un rato pedía la Band Field, ¿vale? No se me da bien este mazo. Este mazo hay que practicarlo un poco y no me acuerdo. Es una Band, una Golos, una Golos Field de Caen de los Muertos. No sé siquiera si está bien montado el mazo. O sea, es decir, lo que he hecho es coger una versión antigua, ¿vale? Lleva el Forrejuvenecedor. O sea, nos lleva, por ejemplo, los Uros. ¿Qué es mejor? ¿Uro o el Forrejuvenecedor? Creo que es mejor el Forrejuvenecedor que Uro. El mazo lleva lleva 29 tierras. Es mejor, en este mazo es mejor el Forrejuvenecedor. La idea es en el cuarto turno hacer Golos y a lo mejor ya pones tokens con Caen de los Muertos. ¿Cómo lo veis? Jugamos este mazo. Lo voy a activar, ¿vale? Está activado porque es el mazo que vamos a jugar. Claro, con el Fota aseguras la tierra y la pone en juego bueno, igual que el otro. Y además ya pones uno a uno en mesa de primeras. Uro es recursivo pero es para un mazo más de otro estilo, yo creo. Sí, Corbus Marek, el dragón ya lo jugamos y ganamos una partida. Ey, Kezka quiere troler a Paco con un mensaje. Asústale como a Juanmi. Pero Paco sí que se va a asustar, ¿eh? Paco sí que se va a asustar. Vamos a mandarle el mensaje. Paco sí que se va a asustar y además me va a llamar porque él está despierto seguro. Él va a estar despierto seguro. ¿Dónde está Paco? Paco. ¿Dónde está Paco? ¿Me he perdido mi WhatsApp? Lo he borrado del WhatsApp. Se ha borrado. Aquí está, vale. Ey, oye Paco, que estoy aquí en el hospital, que estoy con lo del COVID-19. No me encuentro más allá. Por cierto, hacía tiempo que no hablamos, ¿no? Llevamos unos cuantos días que no hablamos. Bueno, que nada, te dejo, que solamente era para decirte eso. Hasta luego. Ya está. Lo malo es que Paco es muy aprensivo. Él se lo va a tomar en serio. Ya veis, en un minuto me está llamando. Voy a dejarme aquí el móvil a mano para verlo. Pero estoy seguro de que me está llamando en cosa de segundos. O sea, habéis gastado dos cartas de vacilar a Paco y a Juanmi. Bueno, ya sabéis lo que dice y hemos vacilado a la mascota del canal. Digo, a Paco, perdón. No sé por qué he dicho eso. Venga, vamos a probar el mazo el band, el band colos este o band field o como lo queramos llamar. Este mazo es difícil de jugar y no lo tengo practicado, así que seguro que espero a todas. Ey, buenas noches Alberto Gump. Bienvenido. Ah, no se me había ocurrido toser. Samu Marguerista dice que Paco no se lo va a creer. Está bien, está malo, ¿no? Voy a salir con tierra girada. Bueno, y luego en la zona de expresión como sí que entra enderezada podemos hacer Rejuvenator en el tercer turno. Necesitamos robar tierras, ¿eh? Si robamos una tierra más enderezada y hacemos golos de cuarto turno lo tendremos muy bien. Uh, Talia. Qué pena que no haga nada esa Talia contra nosotros o casi nada. Tenemos que robar una tierra por favor. Este mazo lleva 29 tierras. 29 tierras se dice pronto. La azul blanca. Necesitamos azul blanco. Esto cuesta doble blanco. Sí, la azul blanca. Venga, tierra enderezada, por favor. Tierra enderezada. Tenderte ahí podemos hacer o golos o barrido temporal. No vamos a bloquear este turno. Para eso me espero y bloqueamos al 3-3. No ha habido suerte. Con esto podemos fallar. Pero con esto ponemos dos tierras de golpe. Dos tierras básicas o de portal. Vamos a jugar el lujo. No podemos fallar. Es imposible fallar. Encontramos la quinta tierra. Ahí está. Verde blanca o verde azul. Da igual, yo creo. No, pero esta sí la tenemos. Ah, no, no es igual. Venga, esta, que es un templo. Y otra tierra más, que sería la sexta tierra. Me vamos a dejar en el top. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Vale, no atacamos y mi idea yo creo que es hacer golos o barrido temporal. Nos quedan 17 vidas. Si se queda todo enderezado no hago el barrido temporal porque si se queda todo enderezado puede tener puede tener esto formación inquebrantable. Oye, Paco no me ha respondido. Estoy ya preocupado por Paco. Paco ha respondido en WhatsApp. Dice, ¿en serio? ¿Qué hacemos? Le vacilamos más. Vamos a bloquear. Le vacilamos un poco más. Se ha matado Paco. Se ha quedado tan enderezado. Venga, vamos a hacer el golos ahora. Y ponemos en juego girado Hey, Ruslin Aguja. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Lo suyo sería buscar Cañón de los Muertos, ¿no? Supongo. Aunque no tengamos siete tierras distintas este turno las tendremos el siguiente y pondremos un montonazo de tokens. Nos quedan 16 vidas. Voy a coger un Cañón de los Muertos ahora. Ya lo sé que no es lo mejor del mundo. Pero ya tenemos con el circuito laberíntico el próximo turno ponemos cuatro dos doses. Ojo que nos gana con esto. Esto lo que hace vale. Como os decía podemos hacer la ira y matarlo todo y subirnos el golos a la mano y luego jugar una tierra. Vea, vamos a hacerlo. Usuimos el golos matamos todo ponemos tierra ponemos dos tokens dos dos Me estaba preocupando que esto llegase a 35 vidas vale. Exilia, Hami, y cada artefacto lo trae contra tus oponentes vale. Lo estaba leyendo porque no estaba seguro de lo que hacía aunque parezca increíble. Vale, pone otro token dos dos Paco dice que en serio le voy a decir sí, sí le voy a decir sí, sí pero estoy bien. Vale, no quiero preocuparle más de la cuenta pero estoy bien tranquilo. Vamos a ver ahora y esto pues tenemos que hacer un segundo barrio temporal me parece. O o matamos los unos unos con el la zona de explosión esto es un o sea matamos los bichos de coste 1 quiero decir el ascendente de serra y el pajarito esto deja de ser criatura y atacamos y le matamos su Bajani ahí ha estado bien esa zona de explosión vale, entonces jugamos tierra girada es que este mazo es absurdísimo y jugamos golos buscamos otro cañón de los muertos y el oponente con C de este mazo es absurdo es muy bueno sobre todo contra perdón Neo dile que te has ido al Mercadona que había mucha cola y que te ha tosido una antena mientras os voy a contar venga va a decir eso Neo me ha gustado esa frase venga va sí bueno es que he ido al Mercadona había mucha cola y me ha tosido una vieja mientras esperaba que me atendieran me gusta esa frase no sé trolear no tiene razón Neo no soy muy de trolear ¿no? Escape ship sí tiene razón el escape ship es una buena opción para este mazo es decir yo he visto listados con escape ship y sin escape ship ¿es mejor o es peor? no lo sé yo creo que es mejor con escape ship tiene razón Paco sabe que estoy en directo pues no lo sé sí él lo intuirá pero él tampoco está viéndolo bueno he dicho que íbamos a jugar una partida con cada mazo hasta que ganásemos bueno íbamos a jugar partidas hasta que ganásemos como hemos ganado la primera al Ezas lo marcamos como favorito porque ya está jugado y vamos a continuar vamos a pasar a agro ¿vale? llevamos mucho rato sin jugar nada agro mañana y Forza Horizon no lo sé a lo mejor por la mañana hacemos un poquito de Forza Horizon no prometo nada pero venga sí no que narices mañana por la mañana ahora que estamos muchos aquí en el directo os aviso mañana por la mañana a eso de las a eso de las doce y media de la mañana más o menos hora de España sí doce y media de la mañana de la mañana hago directo aquí en Twitch de Forza Horizon 4 el juego de coches sí Werneth voy a ponerlo de los puntos del canal para conseguir cofres pero tengo que activarlo es que no tiene tiempo hoy de activarlo eso hay que configurarlo y lleva su tiempo lo que he puesto por cierto en los cofres de Streamluts es que se pueden se pueden craftear cartas es decir destruyes no sé cuántas comunes a cambio de una rara o no sé cuántas raras a cambio de una épica o no sé cuántas épicas a cambio de una legendaria las sugerencias que te hace Streamluts son auténticamente dantescas o sea te piden plan de 800 comunes por una legendaria y yo lo he bajado un montón o sea que se pueden conseguir relativamente fácil cambiar no sé cuántas épicas por una legendaria no recuerdo los números ahora mismo pero son vamos son bastante generosas para que podáis craftear cartas con Streamluts vale como digo vamos a jugar este mazo grula agresiva vamos a jugar un poquito sencillo fijaos que es un pelín distinta a las que hemos visto por ahí ya está activado vale para que está funcionando bien ¿verdad? está funcionando bien el tema de la superposición de las cartas en pantalla me imagino ¿verdad? es que no lo estoy comprobando podría estar comprobándolo pero no se me ha ocurrido bueno pues eso como os decía fijaos que este mazo lleva gran cromledge y bestia enamoradiza ¿vale? la grula agro se puede hacer sin bestias enamoradizas y sin cromledge y puedes meter pues eso fénix el fénix no me acuerdo como se llama el fénix de Ixalan o puedes meter yo que sé pues alguna otra carta buena que haya que ahora mismo no me acuerdo habría que hacer un repaso ¿no? Nox Game dice que hay algunas cartas con animación que debería ponerse algún sonido hacen el sonido simplemente de la campanita de cuando se se usan algunas de ellas pero venga va voy a intentar ponerle sonido a Melendi por ejemplo un fragmento de la canción de Melendi no duro que haga daño ¿no? claro efectivamente si Paco no se entera de que el instituto le ando es culpa suya por no estar viendo el directo ah mira por ejemplo Facu Gómez dice que él juega la grul con ladrón de los ricos con Domri y con emboscada de Domri ¿cierto? yo no llevo nada de todo eso a ver ¿qué llevo yo? a ver ojo ¿qué llevo yo? es el primer día que juego histórica en tres meses o sea o en dos meses y medio o dos meses o lo que sea o sea es decir estos mazos los he remontado otra vez mirando lo que podríamos meter de hecho esta carta no lleva o sea este mazo no lleva ni una sola carta de la nueva colección de Historic Anthologies 2 es que no hay nada que encaje vale fijaos rojo verde podríamos meter destruyar un astrasgo pero es que creo que es muy inferior a bestia buscada terráboro pero sin muchas fetchlands y las tierras de ciclar no merece la pena porque entran giradas y el Paria Maestro de Dragones es más para una rampa este bicho es bueno para una rampa de estas cartas ya veis que meterías en una gruel es que no se podría meter esto de banquillo vale o sea si hiciésemos banquillo te puedes meter cuatro destruyos en astrasgo y estarían guays seguramente no para el banquillo se podrían meter estos cuatro destruyos en astrasgo supongo de las nuevas cartas ¿no? y se podría meter quizás Paria Maestro de Dragones contra mazos de control y eso no sé ya digo pero esto son son ideas ya digo no hay muchas cartas de history control y es que entren en este mazo pero vamos a probarla a ver qué tal va en el nuevo formato que quite cromlets y mete ladrón y emboscadas más agro y más rápido a ver que lo vuelva a echar un ojillo habría que quitar habría que quitar las bestias enamoradizas y los omelets y entonces sí podríamos meter ladrón de los ricos y quizás las emboscadas porque de anticriatura solamente lleva los cuatro gigantes aplastabuesos la verdad es que me gusta más esa idea vamos a hacer lo siguiente vamos a probar el mazo tal cual está y luego lo probamos como estáis diciendo con emboscadas y con ladrón de los ricos vale un mazo más agro así probamos las dos versiones venga y así os las dejo también en Etherhub que sé que os gusta vale ahí lo tenemos perfecto genial Noxgame también dice que también lleva emboscada y ladrón de los ricos Rjotkit pregunta por la Rack 2 de Minotauros sé que existe pero no he visto el listado si alguien quiere bueno Rjotkit si quieres poner el enlace en el chat ponlo y le echamos un ojillo la probamos si acaso vale esta mano joder mira que ya nos nos la vamos a quedar porque no o sea es una mano que no es mala del todo estaría mejor con criatura de coste 1 vale estos band band golos malas noticias muy malas porque encima nos juega el 0-3 justo ahora y nos frena bastante pero bueno dos cañones de los muertos vamos a matarle el 0-3 y a jugar el foyano guard creo que hacemos más daño de esta manera vale ojo la bestia buscada es buena contra contra el mazo de golos porque no puede bloquearla los tokens 2-2 obviamente aquí lo que tenemos que hacer es meter filo asco vale porque él lleva iras así que buscamos montaña buscamos montaña hacemos filo asco y metemos mucho daño y el siguiente turno con la bestia buscada ganamos la partida ese es el plan bueno ganamos la partida ya me entendéis le quedan solamente 7 vidas 3 fairy 3 fairy no va a ser suficiente con 3 fairy pierde por la bestia buscada seguramente vale nos sube el filo asco a ver que más juega porque así pierde pone token pone dos tokens pensemos si jugamos tal nos llega 1,2,3,4 no nos llega no nos llega para hacer bestia buscada más filo asco podemos hacer filo asco a pelo equipar al trasgo de zurta a atacar con los otros dos bichos y el siguiente turno la bestia buscada a ganar la partida vamos a probar esa jugada aquí atacamos con los dos de manera que somos casi letales vale le dejamos muy muy justito de vidas le dejamos a dos y la bestia buscada o un gigante aplasta a huesos puede que nos den la partida ojo que tiene plaza de armonía bueno pero llevará una copia nada más vale gana tres vidas pero son solo tres vidas sura cinco la bestia buscada si robamos tierra nos da para hacer bestia buscada y equipar si robamos tierra vaya problemas nos va a subir supongo la filo asco correcto si robamos tierra no nos sirvará la tierra joder se nos queda uno aguanta ocho con los tokens es nuestra única opción ¿verdad? venga va vamos para adelante tiene en el cementerio cuatro cartas por cierto venga lo hacemos de esa manera ahora tiene cinco cartas en el cementerio por tanto no puede jugar uro y no vamos a jugar nada más porque posiblemente lo que juegue menos lo mate pasamos turno vamos a ver que juega o sea no llega para el uro quiero decir es importante sí, sí con el teferi no podíamos aquí esto es es de momento no es nada o sea es decir la bestia buscada gana madre mía qué bestia qué bestia pero la bestia es esta la bestia gorda de tres cabezas a ver qué está haciendo sigue sacando maná la sacrifica nos mata el foe de anowar ah lo hace para tener cinco cartas en el cementerio y poder jugar el uro pero nosotros podemos hacer que lo asco y pegamos ocho sube a cuatro pegamos diez perdón le pasan cuatro le matamos ¿no? justo justo hacemos diez seguimos con de historic sí, later wow buenas buenas noches bienvenido ¿qué tal? ah mira muchas gracias Riot Kid listado de rat dos minotaurs gracias por ponerlo en el chat vamos a echarle un ojillo vale otra vez victoria victoria con la grul agro que hemos dicho que la íbamos a modificar ahora jugamos el mazo de minotauros vale entonces lo que os digo hemos ganado con la grul agro ¿verdad? decíais decíais que la modificase en plan quitar los cromlets vamos a quitar las bestias enamorizas que son un poquito más random hacemos estos pequeños huecos ¿cuántas tierras lleva esto? 24 tierras y metemos ladrón de los ricos 1, 2, 3, 4 pum y emboscadas de Donry 1, 2, 3 emboscadas de Donry y quitamos una tierra o quitar una tierra es muy forzado no, yo creo que se puede quitar una tierra pero llevando 4 el fuego de Donowar con 23 tierras esto debería funcionar creo que con 2 castillos de monteascua es suficiente de hecho 3 castillos de monteascua es demasiado voy a quitarlos voy a dejar uno como mucho vamos a dejar un castillo de monteascua vamos a meter una montaña más hace falta tantas montañas yo diría que son más importantes los bosques en este mazo que las montañas voy a meter un bosque más vale, que os parece así chat comentadme os gusta este listado más agresivo solo 2 filoascuas son suficientes 2 filoascuas para Historic 2 castillos mira, es que sabes una cosa en este mazo bicolor que necesitas muchas veces necesitas el color verde en el primer turno seguro para elfos y tal dobles verdes para la bestia buscada dobles rojos para filoascua pero los necesitas en cada turno o sea, turno 1 turno 2 necesitas el verde rojo en el turno 3 bestia buscada doble verde yo creo que con un castillo de monteascua es que no le vas a sacar partido a esta carta esto no es una no es una monorred yo creo Rusling dice que meta otro filo más y que quitas de aquí es que me gustan todas estas cartas podríamos quitar un gigante aplastahuesos y meter un filoasco más quitar un ladrón y meter otro filoasco habiendo metido 3 emboscadas de Donri creo que se podría prescindir de un gigante aplastahuesos me gusta más el ladrón de los ricos que el gigante aplastahuesos porque tienes yo creo que es mejor quitar el gigante es que te rompe un poco la curva hay que quitar el gigante me tengo una tercera filoasco no estoy muy seguro de meter 3 filoasco me gustaba como estaba antes venga va vamos a probarla así la voy a exportar de toda manera a Sider Hub para que la tengamos la segunda versión por cierto esta versión se va a llamar grull agro agro ese es el nombre grull agro agro aquí está agrohenge por cierto la voy a marcar como favorita porque ya la hemos jugado hemos probado su su calidad ahí me he equivocado el botón vale ahí la tenemos la marco como agro y su nombre es agro agro vale marcada está tiene las 60 tiene 109 cartas porque me he equivocado perdón dame un segundo no sé qué ha pasado la voy a volver a importar vale para que tengáis en Enter Hub es que creo que la he pasado dos veces es eso sí grull agro agro pero agro agro sin tonterías vale ya la tienes en Enter Hub la voy a marcar como la que estoy jugando ahora para que aparezca en pantalla y jugamos vale chachi oye pues la he pasado en español y la he cogido entera las 60 cartas creo grull agrohenge bueno ahora le voy a quitar lo de henge vale porque no es agrohenge va a quitar el nombre vale perfecto ahora ya nos henge los hemos quitado así que lo dejaré en grull agro para que luego cuando yo busque mis mazos y tal lo encuentre ahí ya tengo un mazo con este nombre grull agro histórico ahí está ahora ya sí y la jugamos venga va es que encima el juego ni siquiera te deja poner el mismo nombre a dos mazos hey saludos jv zamora que tal buenas noches bienvenido a ver en el leiki dice por cierto también de los muertos el uro casi le salva habría que revisar el uro me gusta más el elfo rejuvenecedor que el uro para ese mazo en concreto no las tierras nuevas de historic anthology o sea las tierras cicladoras no son buenas si te refieres a las tierras cicladoras si no tienen sinergia con nada no tienen sentido hey eredin glass cero nuevo seguidor muchas gracias bienvenido que asco de mano no esta mano es mala con avaricia vamos a hacer mulligan esta mano es mala con avaricia pero podemos jugar dos bichos en el segundo turno nos la vamos a quedar aunque luego no podemos jugar nada más nos la tenemos que quedar porque no podemos hacer mulligan a 6 vamos a quitarnos la única carta que creo que no vamos a poder jugar en los primeros turnos y que no tiene sentido jugarla después venga va nos quitamos el el ese podemos jugar dos de las cartas de la mano bueno de hecho podemos jugar tres ahora que lo pienso oh os podéis creer esto que justo me robo el bosque me acabo de descartar bueno blue tempo oh con verde que raro vamos a jugar montaña que así no sabe de que vamos ah bueno como le va a Paco a ver que hace tiempo que no leemos a Paco bueno si necesitas algo me dices estoy en Toledo que nos dieron teletrabajo el lunes en que hospital estás pobrecillo es un que es esto es un mazo de tritones que lleva heraldo capa de niebla vale ya todo tiene más lógica venga jugamos esto creo que es mejor jugar un 3-3 contra él que el ladrón de los ricos vamos a jugar el 3-3 contra él que es mejor ¿qué le decimos a Paco? hospital 12 de octubre le digo una fecha inventada le voy a decir una fecha inventada va a ser mucho más gracioso ojo tenemos un problema esta carta es un problema salvo por la bestia buscada va a ser una fecha inventada dice que decís hospital 12 de octubre pero no vamos a decir 30 de febrero en el 30 de febrero voy a poner en el realísimo hospital para que quede más que ver en el hospital 30 de febrero en un pueblo de Madrid en en el hospital general de Springfield no digamos una ciudad o pueblo en Móstoles o algo así en Móstoles en Chinchón también ahora está bien ya hemos perdido mirad la que nos ha liado se va el sonido se va el sonido esto esto antes no pasaba cuando no estás en la ventana del juego el sonido se va mira bueno no sé hemos perdido no podemos hacer ya nada 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 imposible vamos a poner esto como 4-4 y yo que sé si si no tiene más tritones en mano y robamos filoascua los tristones están rotísimos dice Infernape tienes toda la razón están rotos si en el o le digo Corus Maric dice que no se preocupe que sea feliz y si le digo que no se preocupe por mí que ya no tiene solución el mazo de tritones está bien pero pero si empiezan a profiliferar los mazos de control no tienen ninguna opción ah por cierto el mazo vamos a jugar otra partida más con esta versión y pasamos a los a los ¿cómo se llaman? a los minotauros este mazo es malísimo no sé si probarlo en ranked no sé ni cómo gana ahora le echamos un ojillo ay que pena si no saliese él vamos a quedarnosla mazo de portales como ya hemos visto antes las bestias buscadas ganan me digo de portales mazo de de golos de cañón de los muertos como ya hemos visto antes las bestias buscadas ganan al cañón de los muertos vale ahora vamos a buscar una tierra o buscaremos una montaña o algo así supongo esperemos que no tenga iras él puede tener iras pero tenemos dos bestias buscadas también es cierto venga risco enraizado bestia buscada metemos de 5 vale la bestia buscada es un problema para él de hecho no ha jugado todavía ni un solo acelerador de maná ¿por qué lleva a rasgar el cielo? no suelen llevar a rasgar el cielo esos mazos podemos hacer esto más bestia buscada vale necesito otro remove al masivo pone dos tokens pero no puede bloquear con la bestia buscada venga un filoascuas hemos metido 3 filoascuas ha sido gracias a vosotros los 3 filoascuas no nos sirve no nos sirve pero tampoco es malo del todo yo que sé jugamos todo es que quedarme enderezado es tontería hacemos dos daños extras y le matamos los tokens ¿qué le hemos quitado? una tierra claro lógicamente un mazo que lleva 30 tierras vale le dejamos a 4 estamos al top deck él necesita matar esta bestia buscada le vale le vale golos le vale golos pero a nosotros nos vale nos valen cosas cosas variadas bueno Juanitrus buenas noches a descansar la misera es bruta sí esto también le vale no juego ni tierra tendría que haber jugado la tierra se me ha olvidado buenas Jorge Rey Morena ¿qué tal? buenas noches bienvenido nos sigue valiendo filoascua no pegaríamos 10 nos vale nos vale venga ya o sea paso lo que no nos vale es robarnos 8 tierras buenas noches sabio y blog ¿qué tal? bienvenido demasiadas tierras demasiadas tierras pues al final con esta versión no hemos ganado pero no hemos no hemos perdido porque por lo que por los cambios no ha sido por los cambios ha sido porque han salido malas partidas realmente muchas tierras y sin chicha jejeje Ruslin dice que meta galias pero no fuiste tú el que dijiste que metiese los ladrones ¿no? ah vale vale galias no creo que galias sea mejor que el ladrón de los ricos en este mazo en absoluto vamos a jugar una partida más este mazo es bueno tiene que dar alguna ah cierto con el toque mortal me valía no no me valía ah sí 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 nos valía cierto por el toque mortal tenía razón si llegábamos por justo de vida o una vida nos sobraba a lo mejor era 5-5 pegábamos 5 no nos valía tampoco ah sí sí nos vale sí nos vale sí sí claro claro porque todo el daño que arrolla que sobra del primer ataque que también vale veamos a ello vale buena mano no está mal me gustaría salir pero bueno que le vamos a hacer es lo de siempre si vamos contabilizando las partidas que salimos y las que no salimos prácticamente cada salida es victoria y cada no salida es derrota esto es curioso ¿no? línea mística de la anticipación o sea no podemos ganar este mazo es muy random ¿vale? si le sale en línea mística de mano te gana si no le sale pierde es un mazo muy random voy a buscar tierra este turno vamos a buscar no sé si montaña o bosque supongo que montaña tenemos alguna carta roja más al menos en mano ahora mismo Dreyu dice que si he probado la de fuegos de la invención depende hay varias barajas distintas de fuegos de la invención hay Grixis Jeskai hay Pentacolor también ¿cuántas tierras? que bien vale parece que nos enfrentamos a una Scimic vamos a meter esto como 3-3 porque no sé no sé exactamente o sea es que no me acuerdo de este mazo sé que había un mazo que llevaba línea mística de la anticipación la de Control de Skye con los Teferis pero de Historic no la he probado todavía si me hablas de Historic obviamente aún no la hemos probado bueno vamos a sacar en primer lugar él puede jugar toda velocidad instantánea no juega nada vale vamos a meter el primer Rompechizos Blue a ver que que conter nos echa ninguno que hace una Scimic que en 3 turnos no ha jugado nada y que concede a ver ah vale gracias Drehun me las pasa por por Etherhack vale ahí ya tengo de todas maneras vamos a echar un ojillo al mazo que nos han pasado antes de de Minotauros el mazo de combo de Minotauros tiene mala pinta vamos a vamos a importarlo lo tenéis en el chat un poco más arriba no os preocupéis porque lo voy a poner aquí en la pantalla ahora y de hecho lo voy a poner también en mi Etherhack vale dadme un segundito me faltan cartas Minotauros me faltan cartas de este mazo lo voy a importar a mi Etherhack vale echarle un ojillo ahí mientras tanto mientras yo se ve entero voy a juntar estas dos cartas para que se vea entero y lo importo mientras tanto vale es un mazo de Historic mazo de combo Minotauros vale 60 cartas correcto mazo de combo vale ya lo tenéis ahí en Etherhack pero ya digo no me hacía un pelo de jugar esto en Ranker vale ¿qué me falta? Death Below Minotauros please don't craft vale me faltan las cuatro copias de esta cosa porque esto no sale en los sobres de Eteros esta carta no sale en los sobres de Eteros está en los mazos preconstruidos o en lo que sea Leiter dice que la Dredge de Historic se ve interesante pues pásame el listado porque ahora mismo no sé exactamente como hay muchas posibles versiones de Dredge de Historic dice vamos a ver la carta esta va a poner en español dice y voy a craftearla seguramente grito de guerra sin cuartel busca en Twitter biblioteca hasta cuatro cartas de criatura Minotauro con nombres diferentes ponlas en el campo de batalla y luego baraja tu biblioteca ¿de acuerdo? ¿qué Minotauros lleva este mazo? los Minotauros que lleva son la vaca el bucan enocente de Asta vale el Minotauro Random este ¿esto es Minotauro? sí por cuatro un cinco cuatro arrollan pero ni siquiera entran con prisa cuando hace daño a un jugador o planeswalker descartas cualquier cantidad de cartas y si lo haces robas esa misma cantidad de cartas y agregas esa cantidad de maná rojo hasta el final del turno no pierdes ese maná en cuanto terminan los pasos y las fases el grito de guerra sin cuartel solo se puede conseguir con comodines o me imagino que comprando el mira dice que es exclusiva de los sobres temáticos de tiros de deros beyond death o sea que en Magick Arena la única forma de conseguirlos con comodines gracias Neo por el apunte porque no lo sabía exactamente de los sobres temáticos rojos de deros que listillos son los de Magick vale y este otro este otro este otro este también es un minotauro por 3 un 2-3 criatura encantamiento pagando 3 sacrificas una criatura robas carta malo regular malo bueno malo malísimo buenecillo y esto por 5 un 5-4 que cuando entra en juego mi criatura objetivo gana más 1-0 y la habilidad indestructiva hasta el final del turno pero esto como gana y luego yo también este o sea la única gracia del mazo es juntar 5 de maná para hacer hazaña en ferrorisco y con esa hazaña en ferrorisco jugar un rito de guerra sin cuartel es un combo de 2 cartas con 2 cartas juegas todo esto no lo voy a jugar es que no quiero perder es que esto veo imposible que gane vamos a poner unas fundas chulas que antes Neo me estaba regañando con lo de las fundas se me ha quedado pillado ahora lo vamos a reiniciar ah mira en cambio lo de las fundas para que sean más fáciles de encontrar estas funditas guapas ¿eh? ¿habéis visto? ¿qué funditas más guapas tengo? estas 5 de aquí ¿cómo las habré conseguido? pues lo sabréis en el vídeo de mañana las sabréis en el vídeo de mañana de las funditas Neo mañana lo sabrás pues later la idea yo creo este mazo no lo de la guardia digo este mazo es súper random ¿hay algo de este combo que se me esté escapando? no, no simplemente intenta juntar o sea la única forma de ganar es juntar estas 2 cartas juntar las 2 cartas con 5 tierras ¿vale? por cierto y te buscas pues 4 minotauros y los pones gratis pero es que fijaos que minotauros vas a coger este 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 y este ¿no? y a continuación el siguiente turno lo ponente te hace ira te lo mata todo y es perdido jejeje bueno ya digo no lo voy a jugar ¿vale? os lo dejo ahí por si lo queréis lo tenéis en el Ether Hub y además no voy a craftear las 4 raras que no tengo es que me parece que son muy malas es que tendríamos que craftear venga vamos a probarlo normales que puede ser gracioso vamos a probarlo en partidas normales venga crafteamos las cartas total el dinero que recaudo aunque la verdad es que hoy no ha sido un gran día en ese sentido pero os lo voy a devolver siempre dándoos contenido de calidad venga vamos a crear los 4 comodinas que nos faltan vale tenemos el grito de guerra sin cuartel mazo preparado vamos a jugar en partidas normales es que en ranked no vamos a ganar ni una partida yo creo vamos a jugar en partida amistosa ¿vale? a ver si la gente está jugando mazos malos y podemos ganar alguna que desperdicio dice Perserón F en el chat F en el chat por el mazo madre mía Riot Kid Acap no se puede ser más más radical me imagino que serás un radical ¿no? con ese nombre hey no fear MTG buenas noches ¿qué tal? un poco de previsión económica para los próximos meses chungo la cosa económicamente al menos en España va a haber una debacle económica está todo vamos o sea al menos Madrid están todas las calles vacías los comercios vacíos si diréis no pero Mercadona ha vendido mucho y los supermercados han vendido mucho sí pero el resto de comercios están todos hundidos y la gente las empresas en la ruina o sea las empresas en la ruina pensad que han mandado a muchos trabajadores a casa que no están trabajando pero están cobrando o sea va a ser una debacle económica va a ser como la crisis del 2008 simplemente esta tontería un mes de parón bueno tenemos una de las cartas del combo vamos a quedárnosla y dos templos a lo mejor este mazo tierra es que la necesitamos la necesitamos la tierra necesitamos llegar a 5 tierras para hacer hazaña en ferro risco y jugar la carta esa venga siguiente templo de malicia ¿no? ves no necesitas robar minotauros lo que necesitas es jugarlos gratis y no me la voy a jugar vamos a matar esto ahora no vaya a ser que tenga cualquier cosa lo hinche o yo que sé me podría haber esperado pero bueno ¿qué hacemos? ¿jugamos esta cosa? da un poco de penita pero como tampoco tenemos jugada el siguiente turno el siguiente turno haremos el entusiasmo ante la posibilidad y ya está vale no mi no trabajo viene ya de de antes del comienzo del curso hemos robado otro minotaur asqueroso vamos a jugar tierra pasamos turno voy a hacer entusiasmo ante la posibilidad descartándome el pantano uff problemas esto solamente pega de 5 hey Marvin Palma nuevo seguidor muchas gracias bienvenido ¿qué hacemos? obviamente hay que hacer esto ¿qué nos descartamos? ¿el pantano o el chamán? yo creo que el pantano porque seguro que robamos otra tierra con estas dos venga va pues no joder es que no me robó ninguna tierra ahora ya me estoy arrepintiendo si Leiter dice que me tiene que haber descartado el pantano pero bueno ya me estoy arrepintiendo tiene filoascua hemos perdido pega 16 y no tenemos removal este mazo este mazo va totalmente a pelo si tuviese algo de removal sin riesgo no hay recompensa es una gran frase y en el fondo es bastante cierta se ve bien el croma ¿verdad? sí no hay problema vale chachi por cierto hay una carta hay una carta de streamloods que me hace sacar un peluche que va a ser Doraemon que me sustituye jugando ¿vale? lo digo porque a alguien le tiene que haber salido y no la ha canjeado oye es casi la una se supone que terminamos a la una últimamente estoy estoy muy viciado con este juego vale qué asco de mazo acabo de tirar cuatro comodines a la basura ¿por qué me habéis engañado para jugar esto? el lefante ha fallado el código venga nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar una tierra tenemos ya el combo bueno el combo y si no nos quitamos la tierra y nos quitamos el minotauro de coste 4 que es muy malo venga vamos a hacerlo así es que aunque juegues los 4 minotauros si no tienen prisa ¿de qué te sirve? ay dios bueno al menos podemos descartarnos uno con este entusiasmante la posibilidad la vaca ya nos ríe ¿no? venga ya y nos robamos otro más ya lo dijisteis todos don't craft please don't craft please don't craft a ver si Paco me ha respondido ahí Paco me ha respondido ánimo que lo pasarás sin problema ve contándome e informando si necesitas lo que sea o Laura me lo decís ¿qué le decimos a Paco? le he dicho que tengo el COVID-19 ¿vale? en un mensaje de voz porque alguien canjeó una carta de no, no, porque nos hemos robado los 4 gritos de guerras en cuartel los 4 nos hemos robado le hemos mandado un mensaje de broma por una carta crafteada de Streamlitz a Paco diciéndolo del COVID-19 y le hemos dicho que estoy en el hospital 30 de febrero de Mostoles ¿y le hemos dicho que le hemos dicho después? sí, bueno es que he ido al Mercadona había mucha cola y me ha tosido una vieja y se lo ha creído o sea le digo ya que era broma o bueno, que mañana hablo con él está en su pueblo trabajando desde Toledo venga, vamos a intentar una tercera partida si la tercera partida pase lo que pase o sea, ganemos o perdemos le lo dejamos a este mazo ¡ah! es verdad si quiere este contagio no, pero es que él ya está de vacaciones en el pueblo bueno, no está está trabajando está haciendo teletrabajo voy a decírselo si quiere este contagio y así tienes vacaciones pero si es que ya digo si es que está en el pueblo eso son vacaciones para él venga, si quieres os lo digo con voz se va a decir con voz ¿cómo funciona esto? madre mía soy como los viejos que no saben ni que no saben ni usar el Whatsapp ¿cómo funciona el Whatsapp? bueno, ahora se lo mandamos este mazo es cáncer total qué malo es me habéis engañado F por los comodines que Dios los tenga en su gloria existe un minotauru que le da más uno más uno a otros minotauros ¿sí? y está en Magic Arena Monoblue Tempo la hemos perdido o sea no podemos ganar una Monoblue Tempo cuando juegas tus cartas te las... mira, tenemos el combo tenemos el combo solo hay que llegar a la quinta tierra y que no nos contrareste ni esto ni esto si es una Azorius Flyers puede que no lleve counters pero no es Monoblue Tempo a ver si se gastan los counters en estas cosas y luego se la liamos el grito de Gara sin cuartel te busca cuatro minotauros en el mazo y los pone en juego directamente by the face gratis se ha girado para hacer palabras saladas a lo mejor es Azorius Flyers y no ha robado a mano blanco puede ser si robamos tierra el siguiente turno tendría que haber hecho entusiasmante la posibilidad para robar tierra seguro en lugar de jugar esto él sigue buscando el mano blanco creo tercera Hada Malhechora se ha girado entero oh, que fallo tendría que haber hecho el entusiasmante la posibilidad para robar tierra que tonto ha sido ojo ojo se viene se viene ahora hace Spellpirse no hace Spellpirse vale tenemos que coger cuatro minotauros distintos cuatro distintos ¿cuáles son los que lleva este mazo? creo que este es bueno uno la vaca que ríe es buena dos el el grande este tres y el otro grande que hay este cuatro venga esos cuatro pum y le damos más uno más cero a este que tiene prisa por ejemplo y es que aún así lo haces y no ganas o sea es decir este mega combo que es súper difícil de juntar tendría que ser que lo haces y ganas dos cartas y ganas porque cuesta mucho contra esas dos cartas es muy muy vale esto que hacía exactamente porque es la típica infrecuente que juegas en limitado y luego ya te olvidas de ella al comienzo del paso final puedo pagar tres y sacrificar un permanente que no sea tierra si lo hago muestro las primeras cartas de mi mazo hasta que muestre una carta permanente que no sea tierra y la pongo en juego directamente vale ojo que nuestro rival se ha robado las cuatro hadas malhechoras las cuatro y ha perdido minotauros wins madre mía no sé si borrarlo directamente este es el típico mazo que luego llevo a youtube y la gente me dice oye es que subes mazos y pierdes todas lógico es que me mandéis unos mazos yo que quieres que haga hago lo que puedo comodines aprovechados han merecido la pena hemos pasado diez minutos divertidos han merecido la pena esas cuatro esas cuatro comodines gastados se puede retroceder el directo me he perdido un pequeño tramo pues no lo sé creo que twitch no permite creo que twitch no permite retroceder el directo lo que sí se puede hacer es después verlo en diferido porque en cuanto terminemos va a quedar en diferido y lo vais a poder ver después tranquilamente vale la skyfires que me la pasa antes ha sido kezcak puede ser ya no me acuerdo o ha sido dreju quien ha sido la voy a importar aquí oye permite importar otros idiomas no no lo han cambiado todavía tienes que cambiar tu idioma manualmente para poder importar en inglés es que esos de primero de programación si es que les costaría cinco minutos son cosas de verdad que no entiendo de esta gente yesky que identifique el idioma en el cual has metido el mazo y lo acoja pero no tienes que cambiar el idioma del juego para que es increíble vale la skyfires de historic vale muchas gracias por haberme en el pasado vamos a echarle un ojillo e incluso la podemos jugar os la voy a poner por cierto en mi etherhub también vale la pongo en mi etherhub para que la tengáis la yeskyfires que yo no la tenía no la tenía preparada sinceramente no había pensado que fuese un mazo a tener en cuenta pero claro lógicamente tiene que serlo mazo de historic yeskyfires vale ahí la tenéis ya en mi etherhub vale la pongo así para que la veáis bien fundas guapas fundas guapas mira estas guapas azules aplicamos estilos vale ahí lo tenéis delante mazo que consideréis que es este mazo de control no es combo no es control venga va pues ahí lo tenéis que hacemos lo jugamos seguro que es bueno lo pongo vale como mazo que estoy jugando el anterior ni siquiera lo había puesto como mazo que estoy jugando me imagino que todo el mundo le ha dado igual el niño dice oh mañana si las fundas esas son las del secret leer son las del secret leer que bueno mañana hay un vídeo por cierto neo que he hecho vídeo vale lo voy a publicar mañana aunque lo sepas o se ha publicado esta misma tarde es que no estaba atento a mi propio youtube a lo mejor lo he publicado hoy mismo bueno al final no le he dicho a neo digo a neo a paco lo de que no le he dicho a paco lo de que si quiere le pego el virus vale que lleva este mazo porque porque es de historic por las dos búsquedas de azcanta y el juramento de teferi ya está solo por ser ah bueno los teferis claro los teferis de coste 5 venga vamos a probarlo venga va ya tengo un mazo con este nombre sky fire super friends friends venga ya está y de imagen ponemos el teferi gordo para que sepamos de que palo va este mazo venga vamos a jugarlo un poco a lo loco vale por cierto está fácil históric no hemos estado ganando bastantes partidas o sea hemos estado más o menos toda la noche ganando partidas ni lo he mirado no he mirado el banquillo pero me lo imagino pues una década es cierto bueno lo puedo mirar ahora en eterhub tranquilos lo miro en eterhub y ya está sky fire saber que te damos de banquillo bajas de la guerra comandar la orda del terror enter the god eternals una caja de estas de cementerios unix silence binding celebración planar estrella de la extinción wow eso mola elder spell thought distortion time wipe y unmoored echo vale perfecto esta mano es mala esta mano es mala es un mulligan porque no tenemos nada más que dos removals y esta mano es bastante mejor vale eso es lo que tenemos en el banquillo esta mano nos la quedamos está quedando se me pilló el juego esta es la última partida de la noche seguramente venga nos la quedamos y con la mano que tenemos no sé si quitarme la extraer de los sueños es que si jugaba una baraja agro hada de los deseos puede ser buena como bloqueadora venga vamos a hacerlo así vale salimos nosotros eso es muy bueno jugamos tierra girada pero estas ya entran enderezadas no pero si como que me quite las hadas pero si es que esta versión es la versión de control con hadas de los deseos yo las veo guay las veo adecuadas ah y dices que me la quitase en lugar de lo que he echado para abajo que ha sido extraer de los sueños oh chamán de la fauna interesante vale pues tenemos un mazo de control bastante bueno contra un mazo si es un mazo selesnia incluso con bestias buscadas necesitamos robar tierra eso si aquí como nos quedemos atascados clarín de la milicia hacía mucho tiempo que no había esta carta bueno buenas noches marshal si uff lo que nos cruje es esto la talia necesitamos tierras voy a jugar un segundo teferi y le subo esto a la mano otra vez si lo voy a jugar tenemos que robar tierra si o si no me lo puedo creer que es un mazo que llevará 27 tierras hemos perdido no podemos hacer nada sin tierras venga hombre vete por ahí me enfado y todo me enfado pablo pregunta que cuánto tiempo llevo jugando magic cuántos meses dice llevo unos 24 años no no tantos no miento miento en que no estamos 2020 cuántos tengo tengo 37 pues desde los 16 creo o sea 21 años llevo 21 años empecé a jugar la semana pasada el mazo de minotauros será mejor no me troleéis basura de shuffler no a ver bueno es mala suerte es que es lo que tiene el juego es un juego con aleatoriedad Eredin dice que lleva tres días jugando un novatillo bueno no me está gustando esta es que esto sale él no tenemos jugada hasta el cuarto turno pero tenemos tenemos un templo y un hada si juega agro para aguantar vamos a quedárnosla a ver si con el templo pescamos algo desde luego no queremos más tierras eso está claro que tenemos ya muchas ni tampoco queremos otros arcas ya tenemos uno vale siguiente turno hacemos una monorroja como sea una monorroja el hada de los de esos está bien vale jugamos tierra enderezada esta entra enderezada entra enderezada así con el mana azul jugamos el hada para bloquear y no podemos robar más tierras tenemos que robar chicha para hacer fuegos y algo o sea fuegos y algo más vale nos ha quitado un buen experiencia la muerte bueno a ver si robamos un removal con un choque nos mata esto vale si vale vale el robo este que acabamos de hacer está bastante bien a ver va a robar carta extra con el vaporador a la fuga pero tenemos que robar algo más una cosita más para poder hacer doble hechizo en el quinto turno si hacemos doble hechizo en el quinto turno vale nos ha quitado la búsqueda azcanta y la puede jugar vale filoascua nos deja tiritando porque se lo ha puesto a este se ha equivocado tendría que haberse lo ha puesto al vaporador habría pegado más nos ha regalado un par de vidas esta búsqueda azcanta venga ya nos va a ganar con nuestra primera búsqueda azcanta vale la cuestión tierra tal fuegos de la invención rasgar el cielo y no y no roba carta eso si tiene la búsqueda azcanta nos va a ganar con nuestra búsqueda azcanta tenemos algo de ganar vidas barato vamos a echar un ojillo que no me acuerdo algo que se pueda jugar con un coste 5 de ganar vidas no tenemos algo para matar eso a ver si tenemos algo para matar ese bicho que lo podemos exiliar o algo a el Ixalan's Binding tenemos Ixalan's Binding si vamos a hacerlo por 0 de mana el Ixalan's Binding la reclusión de Ixalan no hay otra cosa que nos valga de todo esto ah bueno esto no nos vale porque ganamos vidas pero spam para hambre para mañana hay que exiliarlo y jugamos tierra girada y pasamos turno bueno no pasamos turno se pasa solo nos va a ganar con nuestra búsqueda azcanta que rabia si no hubiese encontrado esta carta si en lugar esto hubiese sido una tierra la partida la ganábamos ahora tiramos dos daños pero 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 no está mal del todo si llegamos a la séptima tierra podemos vale vale podemos jugar el 4-4 y bloquear hay que matarlo ¿verdad? así que matarlo con el clarín vamos a matarlo hay que matarlo es que no se puede quedar vivo tiene seis cartas en el cementerio y no sé si hacer narset o sark vamos a hacer sark y ponemos un 4-4 ahí ganamos una vida por cierto vale ¿os imagináis que remontamos esta partida? sí, sí no es que estaba valorando la posibilidad de no ganábamos bueno sí a lo mejor ya sí que ganábamos porque ya teníamos mucha ventaja hacíamos narset encontrábamos a lo mejor otro planeswalker ganábamos dos vidillas mucha ventaja de cartas sí, sí es una Yesky Super Friends de Historic ojo que la Yesky Super Friends se está empezando a jugar ahora en estándar sí, sí es cierto ya le teníamos le teníamos dominado ojo ojo que noche más guapa me lo he pasado súper bien hemos jugado ¿cuántos mazos distintos? hemos jugado el de Minotauros también lo hemos jugado por malo que sea lo hemos jugado qué hecho lo he clonado sin querer ¿verdad? lo he clonado sin querer quería marcarlo como favorito y lo he clonado vale, hemos jugado uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve mazos distintos y hemos ganado bastantes más de las que hemos perdido bueno, tampoco muchas más hemos ganado tres más de las que hemos perdido una noche histórica ha estado súper guay o sea, en serio hemos jugado nueve mazos distintos de Historic muchos de ellos random montados sobre la marcha hemos jugado Merfalls una Selestia Agro inventada totalmente sobre la marcha las Soul Sisters la Grisys Agro hemos ganado con la de Dragones hemos ganado con la Big Red incluso con la de Minotauros hemos llegado a ganar una partida ha pasado muy rápido así de hecho de todos los directos que he hecho llevo ya casi llevo ya aquí ya más de tres meses en Twitch de los directos que más rápido se me ha pasado sinceramente ha sido muy buen directo muy buen directo yo me lo he pasado genial no solo vosotros pero me lo he pasado genial estupendamente y es el momento de culminar la noche es el momento de cerrar dar las gracias a todos los que habéis estado allí muchas gracias por todo vuestro apoyo por todos los comentarios en el chat he perdido cuatro he tirado a la basura cuatro comodines por canjear la carta esta mala pero mira llevaba un tiempo ya echando un ojillo porque sabía que existía el mazo de Minotauros por cierto ¿qué Minotauros decís que da más fuerza a los bichos? ¿hay Minotauros que da más uno más uno? ¿cuál? hay unos cuantos Minotauros realmente al menos en Magic Arena en Magic Arena no hay ningún Minotaur que dé más fuerza a los otros Minotauros no no hay ninguno que dé más fuerza bueno por nada muchísimas gracias a todos buenas noches Neo muchas gracias por todo lo que haces muchas gracias a Rotten MBM Giordano a Edgar Sursovich también buenas noches Buenas noches dice no ¿por qué? porque terminamos ya ¿por qué? te gustaría que siguiese Kezcak muchas gracias buenas noches también Dreju buenas noches alguien me dejó por ahí Tarcaita Pablo Pablo San buenas noches está Smuller Frost no decías que querías tierras pues toma tierras efectivamente lo estoy leyendo ahora Miguel buenas noches E2 y hey cárcel mago no te he leído es la primera vez que te leo y habías puesto el mensaje destacado sí las restricciones en Magic Arena van a cambiar el meta sí va a cambiar bueno han liberado el cañón de los muertos eso lo va a cambiar todo Leiter buenas noches Eredin también buenas noches y a Riot Kid buenas noches el Mazat de MBM bueno muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí me lo he pasado genial espero que vosotros me lo hayáis pasado bien ya nos vemos bueno si queréis si alguien se quiere pasar mañana por la mañana a las 12 y media voy a streamear Forza Horizon 4 el juego de coches es una pasada el juego es divertidísimo y gráficamente es espectacular pasaos me echáis una mano siempre que os paséis y nada pues muchísimas gracias a todos yo soy el yo soy Elk P buenas noches y New Age buenas noches y Bravo X y todos muchísimas gracias a todos descansad y nos vemos o mañana por la mañana o si no ya el domingo por la noche en YouTube o el lunes por la noche aquí en Twitch muchas gracias espero que os haya gustado y ya os contaré lo de Paco y Juan y a ver cómo sigue la broma gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!